Música Así de formal es este señor y yo, esperando las maletas. Así comienza este vídeo de la camarina dedicado a la subida divina. A la pujada. Pujada saca, la subida isla divina. Bueno, estamos ya en la calle, aquí en la parte de fuera del aeropuerto. Vamos a coger el vehículo de alquiler. Esta vez creo que acorde, como vamos a una prueba deportiva, creo que tenemos un vehículo deportivo. Y nos ha pasado una cosa curiosa. Sí, dale. Cuidado con la chaqueta que vas limpiando el suelo de Ibiza. Mira, de hecho ya has limpiado un poco. Fíjate que detalle de Daniel Zean viene a Ibiza a limpiarles el suelo. O sea que, a ver si le ponen una calle aquí o algo. Bueno, el caso es que nosotros, yo estuve el mes pasado aquí en Ibiza con la familia. Y llegamos aquí al aeropuerto y traía todo preparado por si te pidían algo al entrar y no me pidieron nada. Entré directamente y no me pidieron nada. Y ahora, pues, sin embargo, todo lo contrario. Ya al principio nos dijeron, pues los que veníamos de Barcelona por aquí y los que no por el otro lado. Digo, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? El caso es que nos llevaran a un sitio para... Aquí tenemos a Aladino. Mira, qué camarina más chula. Estamos aquí. Es que chicos, son periodistas de Italia. Hola. Trabajan para televisión. Son de Uruguay. Ah, de Uruguayo. ¿Qué ha cogido el coche? Muy bien. Vamos ahí ahora. Estábamos grabando. Bueno, estábamos contando que nos han pedido el certificado de vacunación. De vacunación, sí. Cosa que no me habían pedido el mes pasado. Por eso me llamó la atención. Qué barbaridad. Así que nada, pero menos mal que lo teníamos. O sea que no hay problema. Yo también lo tenía, me había olvidado. Y estos chicos también lo teníamos. Vienen de Punta del Este y de Uruguay y de no sé de otro lado. Sí, Montevideo. Montevideo. Son unos fenómenos. Pero a ver la prueba también. Sí, viene a ver la prueba. Sí, hombre, claro. Ah. A ver si le consigo unos pasos para que lo vayan a ver. Fierrero. Pues le vamos a dar la tarjetita de la camarina para que sepan dónde se puede medir. Ah, le sale en la carrera, claro. Sí, sí, pues la vamos a dar ahora mismo. Venga, te voy a dar la tarjeta porque lo voy a ir a ver. Aunque antes visteis que estábamos en lo que parecía. Ya era el aeropuerto y decíamos que habíamos venido en avión. Era mentira. Nosotros realmente a Ibiza nos gusta venir de otra manera. Y esta vez hemos venido a León. Queda como un poco más de empaque, ¿no? Sí, sí, sí. Para la gente de la camarina. Una travesía larga, ¿eh? La larga, ¿eh? Mucho mejor, mucho mejor. Y bueno, aquí lo veis, ¿no? Y ahora estamos ya aquí en el puerto de Ibiza. Porque además este año las verificaciones no son donde el año pasado. O que era una especie poliportivo o una zona de... Sí, pero el entorno menos atractivo. Esto es mucho más bonito. Sí. El puerto antiguo que la verdad es que es mucho más agradable. Sí. Y están por ahí. Ahí al fondo. Ahí al fondo. Ya vemos ahí el camión de evaporo. Ahí está. Y ahí está. Y aquí, pues, el puerto. Para el que no conozca Ibiza, decirles que Pachá está por ahí para allá. Y aquí estamos viendo el galeón. Y aquí el agua. Espero no caer al agua. Eso es. Y para allí es donde están los cruceros. O sea, deben estar para esa zona. Está la zona toda de... Bueno, Darvila, el castillo está por ahí arriba. Y, bueno, esta es la zona esta donde está, pues, todo lleno de bares. Y que, por cierto, hoy, que hemos llegado con tanto tiempo. Con tanto tiempo que vamos a poder comer. ¿A que sí? Sí, sí. Si quieres, bueno, son las 3 y 25. ¿Ya son las 3 y 25? Sí, sí. A ver si ya no nos dan de comer, ¿eh? Por ahí es más tarde. Ahora hay que ir a comer. Bueno, aquí os dejo con el galeón. Qué pasada, ¿eh? Qué preciosidad. Qué preciosidad. Mira los cañones. Mira hasta los cañones, a ver. Vamos a los cañones. Ahí estamos viendo, probablemente, los vehículos del drifting, ¿no? Sí, que hay dos casos ahí. Aparte de la subida, hay tramo cronometrado de velocidad, regularidad y luego hay también prueba de drifting. Bueno, pues ahí estamos viendo dónde están. Y la zona, pues eso, más vistosa. Ya estamos en las verificaciones, después de estar ya alimentadito, estamos ya con mejor cara, ya con el chaleco puesto de la operación. Aquí vemos el vehículo, aquí vemos el vehículo de Janssen, un vehículo que vimos hace poquito en la semana pasada, en Palperra, que era uno de los pilotos españoles participantes en el Masters, aquí está, y nosotros empezamos ya con nuestra aportación, porque hay unas chicas que están vendiendo estas papeletas, todos somos la palma, la prensa del motor de Tenerife, pilotos que a pilotos y aficionados del mundo del motor, esta ayuda para todos los damnificados por ese volcán, que es muy bonito, pero que tanto daño está haciendo, ¿no? Así que ahí está también el vehículo de Janssen, así que ahora seguimos diciendo muchísimo ánimo a toda la gente y a ver si para allá de echar lava, así puede volver un poco la vida a la normalidad, así que bueno, si veis en alguna carrera o alguna prueba, pues esta papeleta, no dudéis en colaborar, ¿vale? Aquí vemos otro de los vehículos, el fotocall, ahí está, y bueno, pues aquí es este entorno, con el galeón ahí al fondo, los coches... Está precioso el ambiente aquí, aquí con el mar, con los barcos, con los coches, es que es una gran mejoría con respecto al año pasado, da gusto aquí, con el ambientillo que se ve... Muchísimo mejor. Es eso. Así que intentaremos hablar con alguien y todo esto, ¿vale? Y mira, incluso ha mejorado el tiempo. A ver. Está así, antes estábamos cubierto. Hoy es 15 de octubre y en homenaje al día 15, vemos el número 15. El número 15 es este señor de Rute... Rute Córdoba. De Rute Córdoba. Bueno, está difícil, pero no es posible, ¿no? Bueno, está un poco difícil, pero bueno, aquí tenemos un compromiso con los patrocinadores y hay que ir a todas, como se contrató a primero de año, y aquí estamos. ¿Qué vamos a intentar? Sí, ellos pueden fallar también y entonces podemos dar un salto al podio. Sí, sería ya el broche final de temporada, porque ya nos pasó en el 2018 creo que fue, Fumbona nos asistió a la última y subimos tercero de podio, que fue cuando ganamos el antiguo grupo N. Y bueno, y aquí estamos, pues haciendo una prueba más del Tel Nacional, una prueba que es bastante bonita, nueva para nosotros, y nada, unos aires diferentes aquí en la isla de Ibiza, donde nos hemos... Y el entorno, fíjate, lo que tenemos detrás, que es guapo. Y nada, no conocí a Ibiza, ni yo ni mi... ¿No? ¿Tú tampoco? Ni mi señora, que además tampoco. Y bueno, tampoco, o sea, vacaciones y carrera, ¿no? Bueno, de todo ha habido, pero bueno, que más venimos a la carrera. Sí, pero además aquí ya vienes un poco eso, sin tener que pensar en puntos ni nada, es un poco más relajado, ¿no? Más a disfrutar. Pero yo quiero hacerlo bien. Tengo que correr puertos. Yo lo tengo que hacer como sea hacerlo e intentar estar lo más arriba posible. Este año un ritmo bueno, ¿no? En general. Sí, la verdad que en todas las pruebas que hemos participado, que han sido repetidas con el 2019, pues la verdad que hemos bajado los tiempos considerablemente. En total, al otro día casi cuatro. En Ubrique, bueno, por la diferencia que había detrasado, pero se bajaron. Nibis no lo habíamos hecho, hicimos un buen resultado. Aparte de que habíamos un poco objetado. En Chantada bajamos el tiempo. En Fito no lo bajamos con el tema de la electrónica. Ahora debamos un poco limitada con el tema de la FIA y tal. Y, bueno, se genera muy contento. Estamos en una buena temporada. Con un ritmo bastante bueno en cada carrera y nos tienen en cuenta, la verdad que sí. Y el número perfectamente pegado, sin burbujas. Gracias a este señor, que lo hemos visto. ¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo. Javi. Y a Javi, que se ha ganado la presencia aquí en Ibiza solo de haber puesto ya bien el talent profesional. Sí. Bueno, Javi, pues venga. Gracias. Saludos. Pues nada, que se dé bien, ¿eh? Gracias. Y a disfrutar lo que podáis de la FIA, claro. Sí, sí. No sé, entre las carreras no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. No sé por nosotros porque no paramos. Estuvimos viendo a vuestro paisano ayer, a Juan, que tenemos un amigo en común, que lo conocéis. Sí. Y allí estuvimos en casa de Juan, saludándolo, comiendo, dejamos el coche a los allí en el puerto. Ajá. Y nada, más gente de carrera. Un ambiente de... Perfecto todo. Pues nada, que vaya todo bien, ¿vale? Eso esperamos. Venga. Que vaya yo también a vosotros. Paco cuando viene. Pues aquí estamos en las verificaciones. Ahí vemos coche de Jiménez y este amarillo con el número 8 de Arrufat Junior. Tony Arrufat. Presente. Tony Arrufat, aquí está. ¿Qué tal, Tony? He llegado a Ibiza. ¿Eh? Hemos llegado. Lleva el 8. Mira, aquí también. V8. ¿Lo tienes? Sí, señor. ¿Qué llevas? ¿Un V8 3000? Le he metido, pero... ¡Ey! ¡Antonio Arrufat está! Ven acá. ¿Dónde vas? ¿Cómo te llamarás tú? Pone Ana. Pues no sé eso, eh. Anda. Anda. ¿Eh? Para robar la mascarilla a alguien. ¿Qué tal el viaje? Que he estado hablando con ellos que al final desde... Desde Valencia. Desde Valencia, ¿no? Sí, pues salía más barato. Salía bien de precio. Oye, es más caro aquí. Ya que es más caro venir aquí, por lo menos. Ahorrar algo de costes. Muy bien. Pues ya lo sabéis. Si tenéis que viajar en ferry desde Valencia, más asequibles que desde Barcelona y Denia. Pero nos pagan algo, ¿no? Si va alguien. Para hacer promoción. No lo sé. A ver si... El problema de cruzar aquí por el mar es que el Mediterráneo es que sale esto un poco más caro. He probado, pero no vuela. Nada, ¿no? Corre, pero no vuela. Hay que hacerlo como aquel de Yisbón. Hay que hacerlo como aquel de Yisbón. Sí, sí, sí. Y luego salir aquí por la playa. El año que viene verás. Oye, ¿qué es esta? ¿La conoces esta subida? No. Tampoco había estado nunca. Como las otras. ¿Y de lo que has entrenado o qué? Son nuevas cosas. Bien. Me recuerda a una de ahí Cataluña. Entre una de Cataluña y el Puig Mayor, que se dice ahí en Mallorca. Hay un poco un mix. La verdad que es bien. Y es la que más rápido se me ha quedado. Luego ya veremos si se me ha quedado bien o no. Bueno, estamos haciendo una buena temporada, ¿no? Sí, sí. Al final sí. Hemos subido al podio y todo dos veces ya. A ver esta... Pero también poder repetir. Claro. Aparte, con la pelea que hay delante, tú también puedes incordiar la lucha por el campeonato, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Antes hablaba con algunos y si te vence en medio a la fiesta. ¿Hay maletines? ¿Hay maletines o no? De momento no, pero el sábado ya te digo que habrá alguno. Sí, sí. Va a ver qué negociar el tema, ¿no? Sí, sí. A ver, a ver qué pasa. Bueno, la reclava ya. Venga, pues hala. Vamos para allí. Que te están esperando Julio y Ramón con muchas ganas. Sí. Bueno, venga. Hasta luego. Y esta es la zona de las verificaciones que tenemos aquí. Con las vistas ahí. Tarvila. Y... Ahí está. Aquí estamos viendo el Joker. Y el Joker el otro día se fue pitando. Es tan rápido, tan rápido que se nos escapó antes de pillarlo al acabar la carrera en Falperra y nos faltó hablar con él de los componentes del equipo español, pero ya lo hemos pillado aquí ahora. Aquí está, Humberto Janssens, el otro día en Falperra. ¿Qué tal, Humberto? Bueno, en Falperra fue fatal. Tuvimos muchos problemas con las ruedas. No había manera que agarraran, hasta se deformaron. Menos más que hubo un piloto belga, Loic, que nos prestó una vieja suya y por lo menos podemos hacer un tiempo medio aceptable. Un sitio como Falperra, con lo rápido que se va ahí, no llevar unas ruedas adecuadas o que te den por lo menos cierta confianza. No, confianza no era ninguna. Por eso. Y por lo menos no tocamos ni una valla ni rozamos nada, pero se nos fue el coche más de una vez bastante feo. La experiencia tuya la habías vivido, ¿no? Habías estado ya en Gubio hace dos años. Sí, sí, en Gubio. Tres años. Estuvimos allí en el máster de Gubio y nos salió bastante mejor allí en Gubio que en Falperra. Bastante, bastante mejor. O sea que ya habéis vivido un poco la experiencia. Este año estabais más uniformados, estaba un poco más el tema de la selección. Buen ambiente entre todos, ¿no? Sí, aquí en España siempre tenemos buen ambiente entre todos. Nos llevamos todos muy bien y no hace falta salir fuera o hacer un equipo nacional para llevarnos bien. Lo que pasa es que entre nosotros siempre hay mucho cariño. Cada uno ayuda al otro, si a uno le pasa algo todo el mundo se preocupa. No, que es una familia buena que tenemos aquí en el mundo de motovic. Cuando vamos de selección, vamos todos a una. Cuando vamos en carreras, cada uno va... Sí, como en realidad cada uno corre con su coche, lo que sea, pues todo el mundo intenta hacer mejor tiempo. Pero todo el mundo intentamos que también, que nuestro amigo lo haga lo mejor posible también. Porque si él está contento, estamos todos contentos. Y al final es lo que he dicho, es que es una familia. Y ahora pasamos de Falperra, pasamos del máster. Es una cosa muy apretada, pues estáis absolutamente empatados con Mone y tú, pero a todos. O sea, un empate total, ¿eh? Sí, es como si empiece para nosotros el Campeota España aquí. Campeota a dos carreras, ¿eh? Sí, a dos carreras, como el año pasado. Bueno, en ese tema bien que tú lo ganaste, ¿no? Sí, pero ahí tenía ruedas. Bueno, ¿y para aquí? ¿Tienes ruedas o no? No, no tengo ruedas. Tampoco. ¿Cuál tema me das? ¿Esta o la de Ibi? Yo siempre digo la que gane uno. Pero eso es hablar a posteriori, ¿no? Sí. Si tenemos que hablar antes del resultado, ¿tú cuál dirías? Es que yo por ejemplo no puedo hablar de Ibi porque nunca he ocurrido en Ibi. Ah, ¿nunca he subido este? No sé ni cómo es Ibi, ni el trasado, ni... En esta sí, ¿no? En esta sí estuviste el año pasado. Sí, sí, sí. La de Ibi es un poco más retorcida que esta, ¿no? Podemos decir, ¿o qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, tiene la parte de arriba rápida, ¿no? Ibi tiene una zona más rápida, sí. Sí, la parte de arriba que incluso tiene una parte de... Está más mirada en general, mientras que Ibi tiene una zona más rápida. Que incluso tiene una zona de bajada y todo, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Divertida. A ver. Yo no sé cómo Ibi. De lo que has entrenado... Uno me dice que Ibi es más mirada que aquí, pero en fin. Hay zonas. Hay zonas. O sea, lo que tiene es una curva más lenta, pero también tiene zonas más rápidas. Esta es como más enlazada, todo más uniforme. Vamos, no es Boluja. Ninguna de las dos es Boluja. No, Boluja a mí me gusta. ¿Te gusta? Sí. Te va más... La curva una atrás de la otra me gusta. Pues esta no. No sé, a ver. Lo que pasa es que lo que no sé si te gusta es que haya tantas carreras seguidas, porque claro... No, eso no me gusta, no. Eso es... Estuve pensándolo cuando he visto las carreras seguidas de dejarlo. Porque no, no. Yo no puedo permitirme todos los fines de semana estar fuera. Es que son todos los fines de semana. Además, no es un sábado o un domingo, no. Por ejemplo, aquí es un juez, viene sábado y domingo. Claro. Los de Falperra, pues es lo mismo. Claro, aquí además... Y Ibis, como no lo conozco, pues va a hacerte lo mismo otra vez. Claro, aquí te vas de Ibiza, que te vas el lunes, te vas. El domingo mismo. El domingo te vas. Claro. Y luego vamos, enseguida ya tienes que volver para la otra. Claro, tengo que volver a rehacer todo el coche y para la otra otra vez. Y al tener también el máster, pues se te acumulan tres fines de semana seguidos, claro. Claro, claro, claro. Eso es que es mucho, es demasiado. Bueno, bueno. Luego ya tenemos el descanso, ¿no? Exactamente. Luego ya tenemos como cuatro meses o cinco de pausa. Bueno, el coche además de las ruedas, ¿algún problema? ¿Todo bien o cómo va? El coche es perfecto. Además, con la mecánica de André Chipó, eso es perfecto. Eso no da... Ahí lo pone, ¿no? André Chipó. Eso no da problema para nada y al contrario. O sea, puedo hacer un chiste fácil, ¿no? André Chipó es Chapó. Chapó. Mira. ¿No? Pues mira, esto está muy bien. Esto está muy bien. La verdad es que es así. Es que el hombre, desde el primer día que me tocó el motor, nunca tenía un problema. Siempre tenía un coche muy competitivo. Aunque tenga pocas cilindradas, no tenga turnos al lado de los demás. Es competitivo. La respuesta inmediata es... Es un dios de la mecánica. Espero que no me escuche porque si no es capaz de cobrarme más. Pues nada. Sigues con el motor 3.8, ¿no? Que habíais empezado la temporada con el 4, pero os dio guerra y habíais vuelto al 3.8 desde... Sí, sí. Sigo con el 3.8, del que me lo hizo hace ya dos años y míralo. Ahí está. Estupendamente. Siempre. Todos los motores que has hecho. El otro también iba muy bien, ¿eh? Sí. Solamente era el pequeño fallo. Este era el E-TIC. Que yo soy muy... Pero es que en realidad no lo tenía que haber mandado. Me he arrepentido muchas veces, pero... Bueno, cuando me lo mande, yo sé que todavía será mejor. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. ¿Para lo año que viene? ¿Eh? ¿Para lo año que viene? No, me lo mandé a la ciudad de Ayo, creo. ¿Eh? Ahí vino. No, pues no tengo tiempo. Ahí vino. Ahora con la escasez de material que hay en todos los lados, no es fácil. Y conseguí algo, ¿eh? Ya. Bueno. Pues nada, que se dé bien. ¿Eh? Y... Y nada. Ya... Ya nos vemos en las carreras. Mañana. Mañana y pasado. Que aquí tenemos el fin de semana. El año pasado fue solo un día. Si no me equivoco. Un día. Yo prefiero la carrera de un día, ¿eh? Un día, ¿no? O quitarlo rápido y ya está, ¿no? Sí, un día. Como, por ejemplo, Bolulla. Como Bolulla, ¿no? Si te manda, en un día. Wow, perfecto. Si va bien todo y si no... Que ritmo, ¿no? También todo el día. Claro. Es que a mí el paro muy bien abajo. El único... El único problema es que... Si tienes algún fallo en el coche que requiera reparar, tal... Claro, pero... Si es un fallo gordo tampoco lo hace en todas horas, ¿eh? Nada. Bueno. Pues a ver. Que también nota, ¿no? Que... Humberto quiere todo un día, ¿eh? Todo un día. Así que... Vamos a hacer una porra. A ver. Que vaya marcando ahí cada uno lo que quiere. Cada uno pide. Oye. Cada uno pide una porra. Bueno, una porra no. Sí. Un formulario. Un formulario y una encuesta, ¿no? Así que nada. Bueno. Venga. Volvemos con el Joker. Mira. Este. No sé si lo pillo. No lo sé si lo veis. Ahí está Joan Escondido. Aquí está Dani. Y aquí tenemos... Parece que estamos en la Paispix, ¿eh? ¿Y esto qué es? Bueno, sí. Solamente. Es como un car cross, pero tipo Paispix, ¿no? Con la delantero, la del otro cero. Vamos. Suspensiones súper elaboradas. Espectacular, ¿eh? Es un formulario de la Vila. Mira. Y tiene un montón de primas de la camarina. Mira. Tiene una prima aquí. Tiene otra prima... Ahí. Otra prima... Aquí. Está lleno de primas esto. Está lleno de primas. Vamos a ver. Vamos a hablar con estos. A ver. Que nos cuenten el invento, ¿no? Vuela. Vuela. A ver. A ver, Dani, tú. Pregunta con tu inglés. Vuela. Aquí están poniendo... La public. El número 35. ¿Están preparando todavía para verificaciones y demás? Vuela. Está... La verdad es que está inmaculado, ¿eh? Sí, sí. Parece salido de fábrica. Sí, sí. Está nuevo nuevo. Está recién hecho. Vuela. 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 Este aparato, ¿no? Ya ves. Está nuevo nuevo, ¿no? Esto parece recién sacado de... Hablamos ahora, que ni los tornillos de la llanta se ha marcado. Madre mía. ¿Sí? Quídate. No. Como brillan las llantas. Está, vamos. Qué pasada. Qué guapo. Está muy chulo. ¿Qué? ¿Ya recuperaste desde el fin de semana? Sí, hombre. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Bueno, bueno. Para seguir ahora. Y aquí ya... El campeonato ya... A rematarlo, ¿no? Hay que llegar a meta. Eso es. En principio, si llegamos a meta... Con llegar a meta ya. Entre los cinco primeros, así que tampoco... Hay cinco en la categoría. Hay que llegar a meta. Hay que llegar a meta. Hay que ser como los pica-pie de los dos, sacando los pies por abajo. Con llegar a dos, vale. Con llegar a dos. Vale. Eso es. Sí. Oye, pero... Yo los veo los dos así como un poco... Un poco siniestros, eh. Palavera. Calavera. Ah, tío. No sé si tiene algún significado. Esto... No son nada tal, porque mira, yo vengo con diablo... Tú vienes cachondo. Con diablo cachondo. Con diablo cachondo. Bueno, ¿y tú qué? ¿Se te da bien, no? Esta ya la conoces, por lo menos. Sí. Por lo menos la conozco. Claro. Es un avance, ¿no? Claro. Y con ganas. Con ganas de empezar. Bueno. A ver qué pasa. De intentar hacerlo bien. Y si queremos optar a algo, de ganar. Ajá. Bueno, el Campeonato estáis los tres. Tanto Edgar como Mario como tú, que dependéis de vosotros mismos. O sea, el que gane las dos es el campeón seguro. Exactamente. Entonces... Ganar aquí y ver qué pasa en Ibiza. Bueno, que viene bien lo de Falpera para tener un poco de ritmo, ¿no? Sí, sí. Pues... Por parte de que queríamos ir a... Bueno, a ver... El espectáculo que vimos allí, también sería muy bien venir con ritmo. No hice... Yo creo que... No debía hacer nunca dos carreras seguidas. Entonces, quieras o no, ritmo lo coge. Van a ser cuatro al final, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, entre una cosa y otra... Entre una cosa y otra, se juntan ahora tres finales de semana largos. Pero bueno... Bien. Y allí bien, ¿no? Porque en una prueba rápida como aquella estuviste bien, ¿no? Sí. Yo creo que el déficit que tenemos, que es el motor, que se vio en Totana y enchantada, que fue cuando el peor se nos dio, pues en Falpera también no nos venía muy bien. Pero nos quedamos a muy poco de Edgar, que era nuestro rival, que nos podíamos medir allí. Entonces contentos, contentos y con ganas de ver qué pasa aquí. Pues nada, a ver, que gane el mejor. ¡Haya suerte! ¡Haya suerte! Pues esperamos un poquito y hablamos con ellos, ¿vale? Sí. Hablar con el piloto de este pepino. Con James Whelan. James Whelan. Lo que pasa es que nos comentaba que habían tenido un problema ahora, que fueron a verificar y que tienes que llevarse el coche, entonces vamos a ver si va a ser complicado hablar con ellos, porque tienen prisa, obviamente, para solucionar lo que sea. Lo que sí nos hemos enterado es que este coche, al parecer, en la edición de hace dos años del Pais Peak, fue cuarto. Nada más y nada menos. Nada menos. Con otro piloto. Con otro piloto. Sí, él lo ha adquirido ahora. Es un inglés que vive aquí en Ibiza. El otro día en el Puch Mayor, ¿no? Sí, el otro día en el Puch Mayor ya participó. En Ibiza, no, en Mallorca, ¿no? En Mallorca. En Mallorca, sí. En Mallorca, efectivamente. Sí. Lo estamos viendo. Es interesante el piloto. Sí. Y el coche, desde luego, está espectacular. Está espectacular el coche. Tenía aspecto de Pais Peak y, efectivamente, claro, es que viene de allí. Sí, fue lo primero que dijiste tú, ¿no? Que me dijiste, ese coche tiene aspecto de Pais Peak. Sí, sí, porque son los clásicos especiales que se hacen allí, que son un poco de origen de cuando la carrera era de tierra, que eran como car cross, digamos, car cross a lo bestia, digamos, ¿no? Con alerones delantero y trasero y demás. Y ahora, claro, la carrera es asfalto, pero sigue habiendo muchos coches de este tipo evolucionados a partir de aquellos prototipos, que son los sublimites, los open wheel, que llaman allí, que son lo que llamamos aquí los monoplazas. Open wheel en inglés, pues, como ruedas al aire libre, ruedas abiertas, ¿no? Ruedas que se ven. Y entonces, pues, este es un típico coche de esa categoría, que allí hay muchos. En la Pais Peak hay muchos coches de este tipo. Y este tiene turbo, se supone, ¿no? Sí, me imagino que la Pais Peak sin turbo, pues, con altitud, pues, es muy complicado allí poder rendir los motores. Sabéis que la Pais Peak se corre a una altitud enorme. Entonces, con motores atmosféricos, sufre muchísimo. ¿Lo estamos viendo ya? ¿Aquí lo estamos viendo? Como digo, impoluto el coche, impoluto el remolque. Y que, además, se está causando mucha expectación. Sí, claro, porque es que su coche dentro, ¿no? No es algo que veamos habitualmente, efectivamente. Le llama la atención a todo el mundo. A la gente que lo sigue, a los pilotos, a... Sí, sí, de hecho, el que nos llamó atención sobre él, precisamente, fue Javi Viña. Y dice, hay un carcross ahí con galerón delantero y tercero, una cosa. Vamos a verlo. Y, efectivamente, ¿vale? Te llama, te llama atención, claro. Pues, según lo veis de lejos, parece un carcross, pero luego te acercas y te das cuenta que no. Es un prototipo totalmente distinto y espectacular, cien por cien. Bueno, pues, al final vamos a poder hablar con el piloto, ¿no, Dani? Para que nos explique un poco este coche. Hi, Jin. Good luck, Jin. We are very curious about this car, everybody having a look. Can you explain us a bit? It's a Pikes Peak car, built in America. We've just flown it over to Germany and then picked it up and brought it here. We've done... Pushmure two weeks ago, the first time with the car, but we have problems with the altitude difference with the engine. So we've been... This week America's been connected to the car and working on the engine to try and hopefully for this weekend and the suspension. So we've got new suspension coming, but it's not here in time. So we've made the best with what we got for this weekend. What kind of engine? It's a Hayabusa turbo, up to 600 horsepower if you want it. And it weighs 460 kilos. 460 kilos. 460 kilos. Very nice. Yeah, it's a live car. And it's a car from the Pikes Peak? Yeah, the sister car. The sister car come third at Pikes Peak. Third. Yeah. And I've got another one being built at the moment, the same car. I'm doing Pikes Peak for the 100th year anniversary next year. I've been invited to go. So I'm driving the new car to this one. This is a new car, but I'm keeping this in Mallorca and I have one in America. So I'll drive it there. So you're right there to do Pikes Peak this year? Yeah. So the 100th year anniversary. I've got the invitation to go. So I'm really looking forward to that. And you're living here in... I live in Mallorca. In Mallorca. Yeah. But it's easy for us to come over two hours on the fast ferry. So it's perfect. And we're very fortunate because our main sponsor owns the hotel we're staying in, the Mobo Hotel. So it's very comfortable, very nice and relaxing. Okay, so we hope you can fix the problem and see you as we can race it. Perfect. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Well, well, I was told you first, that the car was from the United States, from the United States, from Germany, and then he bought it. He took two weeks with him. He tried it on the other day in Pikes Peak. He had some problems, especially when I was told, about the issue of the motor, the changes in altitude of the race to go there and a little bit of suspension, because he was working with the electronics, with the American engineer, on the internet, we were sending the data and we were waiting for this weekend. He asked me what type of motor was. It's a Yabusa Turbo. I think it was 700 CV, approximately 600 and a half. And the weight is 460 kg. It's amazing. It's more horsepower than kilos. 600 and a half. 600 and a half. And the weight is 460 kg. But it's a Yabusa Turbo. It's like the DRC of Javiviyah, similar. It's a similar motor. It's a similar motor, but it would be more turbulence. You know, in terms of the turbo, depending on the electronics and the turbulence they can run out, less or less. And then he commented this car, we could ask if we came from the Pikes Peak, that's the sister car. Well, in English the car's men are female. It's a sister car. Or a sister car, and this is this. Vale, no fue este, por eso está muy... El mismo modelo, este es nuevo. Fue tercero el año pasado en la Pais Peak. Y que él para el año que viene, que es la edición número 100, está fabricando otro y él está invitado a participar el año que viene. En la Pais Peak. Entonces está pensando, espera poder ir el año que viene a correr la Pais Peak, que es el 100 aniversario, que ya sabemos que está ese proyecto aquí español, también de Juan Carlos Fernández, con Juan Gorra Zincarso y el coche Carrering, que también intentar estar en ese 100 aniversario, pues ahí en principio también este piloto, Jim Güell, también tiene intención de ir. ¿Y que él vive en Mallorca? Sí, él vive en Mallorca, efectivamente, y que bueno, que nada, que está muy contento de estar aquí, que además, uno de sus patrocinadores es el hotel en el que está ahora alocado, con lo cual está muy a gusto, muy placa, y que esperan resolver el problema y mañana poder competir aquí. ¿Y el problema qué era? ¿Un problema de suspensión? No, un problema de todo el mundo, son problemas como de electrónica con el motor, al parecer. Ah, bueno, pues el que suena, suena ese sí que suena. Sí, mira, que además teníamos ganas, a ver si están a la Galiana ahí, porque este es un piloto que fue muy mítico aquí en la montaña, fue cambio de España de Grupo N allá en 2001-2002, muchos años protagonista del nacional, Grupo N, Grupo A, pues a ver si podemos... Pues aquí seguimos en las verificaciones, y uno de los pilotos... Hablábamos antes con uno de los aspirantes al título de la categoría 3, que es Benito Pérez, y aquí tenemos a otro que va a ser el líder del campeonato ahora mismo, aunque las diferencias son pequeñitas, él va primero, y ya sabes que ir adelante siempre es mejor que ir detrás, ¿no, Mario? ¿Qué? ¿Qué tal? Bien. ¿Vamos a la cosa? Bueno, no sé muy bien qué deciros, me gustaría un poco más acabar hablando a final de temporada, ahora mismo no me quiero mojar, no quiero presionarme, quiero correr tranquilo, e intentar hacer lo mejor posible, la verdad. Bueno, lo mismo que le decíamos a Mario, la cosa es que tal y vosotros el campeonato, tanto tú como... A Benito. Bueno, a Benito, no. Tanto tú como Benito como Egan, dependéis de vosotros mismos, o sea, si ganéis de todos los campeones, el que sea. O sea que eso por lo menos no depende de resultados, siempre es mejor decir, oye, dependo de mí mismo nada más, ¿no? Sí, al final... Dependemos de lo que hagamos, y que no haya factores externos que nos perjudiquen y ya están. Bueno, la temporada está siendo muy buena, ¿no? Sí, yo la verdad es que... Ya lo he comentado en más de una ocasión. Creo que... Hasta este punto, haciendo un análisis de la temporada que estoy haciendo, me considero... No quiero quedar fuera de lugar hablando, pero bueno, creo que lo estoy haciendo francamente bien. He tenido fallos que me han hecho perder carreras, en las que yo era el más rápido, y creo que es lo que me está pasando factura, pero bueno, no sé. Al final... Es que puede pasar de todo. Entonces, pues... Bueno, ya están igualados, al ser diferencias tan pequeñas, cualquier mínimo error se nota muchísimo. Por ejemplo, en el FITO, claramente el más rápido era yo, y mira, perdí la carrera. En Boluia el otro día tuve ritmo, hice el récord de ECM promoción, y en la última pasada me pasó que me pasó. Carreras que, honestamente, creo que hubieran sido mías, y bueno, pues al final, el tener esas carreras, ahora mismo ya me hubieran decantado por algo mejor, y no estar así. Pero bueno, al final corremos, y puede pasar de todo, y los factores externos, pues a veces que no cuentas con ello. Pero bueno, por eso os digo que estoy muy contento. El ritmo que he tenido este año ha sido bajo mi punto de vista muy alto. Y bueno, pues si ahora mismo cometería errores yo, al final de temporada, pues bueno, pues puede pasar. Sobre todo cuando vayas a estar tan al límite, tan cerca de los depósitos, los errores pueden, más fácil que sucedan, incluso ahora que a principios de temporada, ¿no? Sí, yo, esta carrera concretamente, el año pasado, me costó, entonces pues no sé muy bien lo que puede pasar, ¿no? Yo daré todo lo que pueda de mí, intentaré hacer lo mejor posible, y ya está, sin presión. Soy joven, y si no gano este año, pues ya tendré... Hay más años por debajo. Sí, pero sí. Este año puede haber un condicionante, que en principio daban algo de lluvia para el domingo. ¿Eso cómo lo ves? A mí la lluvia me viene muy bien. La gente del norte en la lluvia no está hasta caro. La verdad es que en agua ando mucho, entonces si llueve, pues... Para ti mejor. Que caiga. Sí. ¿Prefieres que llueva? Entonces... No me da igual. Te da igual, pero bueno, que no te viene mal tampoco, que caiga bien, y que apreten. Que haya charco. Sí. Cuando uno gana un campeonato, digamos, sobrado, o por decirlo de alguna manera, no se disfruta igual que cuando uno lo gana en una lucha tan dura y salvaje como la que está habiendo este año, ¿no? Bueno, a mí es que ya os digo, me da rabia por los factores externos que he tenido en cuanto a contratiempos. Entonces, pues, no sé, me está pesando un poco y la mochila al final de temporada me está... Pero yo creo que esto hay que ser como los tenistas. El punto perdido hay que olvidarse de él y pensar en el que vas a ganar, ¿no? Sí, 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 así es. Entonces, bueno, sin más, correré lo que pueda, lo... sobre todo, intentaré disfrutar, que la experiencia que me está facilitando mi familia es brutal, y es que sinceramente eso es lo único que puedo hacer es venir aquí y estar agradecido con ellos. Pues nada, pues que se dé bien, que haya suerte y nada, lo que digo, al final que gane el mejor, ¿no? El que... La semana que vamos a... Tened en cuenta que la semana que viene en IBI, Sí. Como vais a llegar los tres, probablemente, cuando os dejes el campeonato, antes de jugaros en la carrera, pues lo vais a tener que jugar en la camarina, ya pensaremos cómo, Sí. Y además, y ahí sí que os meto presión, porque... Acertá. Llevamos dos veces que hemos hecho eso y las dos veces se acertó, por dos, además. Este año dos, este año dos, sí, sí. Y claro, encarrozados también, no sé, va a ser mucho ya acertar, no lo sé. Bueno, a ver, a ver. Pues lo he dicho, ¿vale? Venga, gracias Mario, suerte. Tenemos el Galeón y aquí Dani. Aquí, mira, esto es historia, esto también es historia de la montaña española. Yo tenía aquí esta foto, que está en cita de campeones, Puig Mayor 2002, y este es como que serán veteranos, así como yo saben enseguida, el de Joan Nadal Galeana, pues aquí lo tenemos. Joder, casi nada, 20 años, Dios mío, ahora me has hecho viejo en un segundo, me has hundido. No, pero te veo de vuelta a la carga y con otro Skor, te pareció. Desde entonces no hemos parado, o sea que sí, sí, seguimos con Skor porque me encanta este coche, yo soy fiel a Ford, tanto en lo clásico como en lo moderno, que ya no es moderno, pero bueno, con el MK2 a ratos y con este, y bueno, y siempre con Ford, hemos pasado por todos los Ford. ¿Y qué recuerdos tienes de aquellas temporadas en el Camato España de montaña? Hombre, pues muy buenos, muy buenos porque era tiempo de llevamos la vida de otra manera, más relajada, teníamos tiempo de salir un miércoles, un jueves, de viaje, con remolque, coger barco, claro, desde Mallorca tenemos el charco por en medio y eso es tiempo que nos lleva por delante, ¿no? Y bueno, lo llevamos de otra manera y fueron años muy divertidos y disfrutamos muchísimo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora hacemos el Balear de montaña, entramos cronometrado, algunos rallies de clásicos con el MK2 y bueno, seguimos, seguimos al pie del cañón, vamos, sin parar, sin parar. O sea, for en todo, For moderno, for un poco más antiguo, for todo. Siempre for, siempre for. La semana pasada hicimos un rally que se hizo en Palma de tres días, un rally tipo el Oris que teníamos en Palma pero ya abierto a todo tipo de coches, ¿vale? Que salíamos de cero, empezamos con un Mitsubishi y acabamos con un GT Turbo. Disfruté con el GT Turbo porque la verdad es que era un coche que daba una seguridad bestial, se ha aguantado un montón y disfrutamos mucho. Pero bueno, yo me vuelvo a Ford que es lo que... Oye, pues tú, tanto que te gustamos Ford y los Escorts, tenemos en Asturias una prueba y solo Escorts tenés que animar tu año, ¿eh? Ya lo sé, estuve el otro día precisamente como digo, este rally me vino a ver Javi Tejada, se me presentó, no nos conocíamos, había oído hablar de él, el de mí y tal y la verdad es que me cayó muy bien y me invitó a ir aunque sea, a verlo por claro, justamente es una semana antes del rally clásico de Mallorca y ahí sí que tengo yo compromiso de patrocinadores, tenemos un montaje importante, claro, una semana antes es imposible para nosotros, pero sí que me gustaría organizarme para ir a verlo, ir a verlo sí que... nada... ahora te da pereza, ahora te da pereza, ahora lo ves... tío mío, sí, sí, la pereza, la pereza. ¿Y aquí sales en tramo econometrado? ven, 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 que este es el que venía siempre... yo era el sufridor, ¿eh? el sufridor, gracias a Gabi, mi copiloto, que me acompañaba todos los años del nacional a coger el barco, a llevar el remolque, a cargar, descargar, montar, desmontar, bueno, en fin, es el que lo sufría casi conmigo, él y Julia, su mujer, casi prácticamente íbamos los tres por todo. Es aquella de allí que no quieres a la que se esconde. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que venga, que venga, espera, que lo sigo. ¿Dónde? Ahí está. Ir en una caja de lechuga a 800 kilómetros por tener un sitio en el asiento, quitar un asiento y poder meter una caja de cambio. Vaya, vaya. Pero sí, alguna tendremos que hacer porque hay que volver a... a salir a la península. Mañana es en tramo que no me he entrado, ¿no? Sí. ¿Y ahí es con copiloto? Sí, claro. ¿Y es con este señor copiloto o no? No, no. Hemos tenido el asiento a un compañero que es Lorenzo Gerragut, que, bueno, pues es el que me acompaña en la montaña. Además es patrocinador, entonces, pues mira, ¿qué es este? Este, míralo. ¿A qué todo se esconde? ¿A qué todo se esconde? Él es Lorenzo. ¿Están todos por aquí? Porque mira, están todos por ahí. Sí, sí, sí. Y este es mi copiloto en montaña. Ajá. Él sigue siendo el copiloto titular en rallies. En rallies no soy capaz de ir con otro copiloto y él en montaña. Y lo de hacer el tramo cronometrado de esta montaña, esto es como hacer un rally al sprint, ¿no? Al final, ¿no? Un rally cortito. Es un rally sprint. Sí. Es un rally sprint. Está muy bien, es una categoría que se ha sacado hace unos años y está teniendo muy buena aceptación y es lo que ha salvado la montaña, porque la montaña había caído ya en un bache que tenía muy poco seguimiento. Entonces, el tramo cronometrado la ha revivido y ahora mismo pues aquí en Mallorca tiene una aceptación bestial. ¿Y qué hacéis? ¿Las seis pasadas se suman los tiempos de las seis o cómo es? No, no. Hay un proyecto para cambiar un poquito el tema, pero ahora mismo es como una subida, se coge el tiempo de la mejor. O sea, ¿hacéis el mismo número de subidas? El mismo número de subidas y con la misma reglamentación que la subida que es coger el mejor tiempo. Si es una subida de corto kilometraje, pues es la suma de las dos. Pero realmente, realmente la, a ver, la diferencia respecto a la subida es que vas con copiloto y que te va cantando las curvas, pero por lo demás es igual, ¿no? Es una subida con copiloto. digamos, vas más animado que alguien te vaya diciendo esto, ¿no? De un poco más de emoción, por decirlo de una manera, ¿no? Hay un par que, por ejemplo, los copilotos noveles pues les va muy bien porque entrenas un tramo, una cosa cortita, haces cinco pasadas, entonces lo puedes ir corrigiendo y es una cosa chata. ¿Y esto qué es? ¿Aquí de las Islas Baleares solo el tema este? Creo que solo en Baleares. Sí. Porque la verdad es que hay más coches progonometrado dentro de un tramo progonometrado que en Baleares subida. Más divertido, más salino, no es muy bueno. ¿Y mañana, como lo veis, o sea, este fin de semana para ganar ese tramo progonometrado? Nosotros, nuestra intención es defender el liderato del campeonato, vamos primeros ahora, pero bueno, está muy difícil, está muy difícil porque aquí vienen coches con los que es muy difícil luchar y no confiamos en tener el primer puesto, pero sí en defender el campeonato. ¿Cuál hay que bajar la guardia? Pues nada, que se dé bien, ¿no? La cosa, que se dé bien el fin de semana y el copy de rally se irá a animar, ¿no? Claro, imagino. A animar a ayudar. Hoy me toca ensuciarme las manos. El copy es él, ¿eh? Yo no sé si me escucha y todo en las subidas. No le canto, no sé si me escucha. Se lo conoce mucho. Sí, que te escucha, sí. Cántale una derecha en una izquierda. A ver si pica, a ver si pica. Sí, por probar, Voy a ver si me escucha de verdad. Y luego lo vais como aquí abajo y yo, oye, pues sí, me escuchaba, me escuchaba. Pues nada, pues sobre todo a tener un buen resultado pero sobre todo a disfrutar el fin de semana, Muchas gracias. venga, gracias. Hasta luego. Aquí estamos viendo el Silver Car de un señor que estuvo el otro día en Falperra Sí, que es el que nos faltaba de los tres aspirantes al título en la categoría 3 y hablamos con Benito Pérez y hablamos con María Senco y aquí tenemos a Edgar Montella que es el tercero en discordia que más como decíamos a vosotros dos estáis a dos puntos dependéis de vosotros mismos el que hagan a las dos campeón o sea que ¿cómo se presenta este sprint? Pues hay que ganar a las dos, Tú lo has dicho. Ahí está. Fácil, ¿no? Claro, sencilla. Ahora ya que estás lanzado, ¿no? Después de estas últimas carreras Creo que tenemos buen ritmo el fin de semana en los masters pasados nos hizo no perder ritmo porque seguíamos activos con rivales potentes estaba Benito también entonces creo que llegamos fuertes y habrá que tirar a por todas aquí ¿Y esta? ¿Esta cómo se te da? El año pasado fatal Pegué un golpe y todo en la última manga de entrenamientos pero hemos entrenado muchísimo muchos kilómetros muchos en el tramo para eso, ¿no? Si te estás jugando un campeonato pues trabajarlo duro para pues para ganar, ¿no? Y tener muy claro donde y no me gustaba ganar al principio esta carrera pero pasas, pasas, pasas busqué cosas diferentes la veía toda muy igual antes y ahora ya lo veo todo Ya vas encontrando cogiendo desde el punto ya, ¿no? Ya le encontré el ritmo Sobre todo en la zona donde pegaste o sea, supongo que la habrás pasado, pasado, pasado pasado a pasar lo mejor Con más no poder De los errores como decía como decía no sé quién eran creo que era Vikelfor sí que se conocía el Nubur y de tantas vueltas había hecho el maratón de la ruta creo que eran 92 horas o no sé cuántas y dices que ya sé hasta dónde está Calabrizna de hierba Pues nada La cuestión es esa saber dónde estás al 200% para poder tirar con con todo, ¿no? Esto al final hasta ahí vino se va a saber porque estáis tan apretados Estamos tan apretados que aquí por mucho que uno esté primero el otro tercero o incluso un cuarto Sí puede allanar un poco el terreno pero no Exactamente no hay nada claro Oye presentame aquí a tus al equipo a tu equipo a ver mi hermano pequeño tu hermano pequeño y mecánico ahí está ¿cómo te vas? Marcel 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 como uno de los del equipo el otro día, ¿no? ¿no era Marcel uno de ahí? había un piloto llamado Marcel Muxella El otro era Marc Solsona Es que ya de editar el vídeo ya me quedé con los dos que se queda que no sé si visteis el vídeo pero puse team Andorra también ¿eh? Ayer anoche Puse ahí el team Andorra ¿qué más? ¿y aquí a quién tenemos? A Isaí ¿Cómo? Isaí ¿Isaí? Un canario Un canario adoptado en Andorra Un canario adoptado en Andorra Esto fue que ya sabes por qué mamos impuestos Sí, porque por el tiempo Un youtuber famoso Por el tiempo no creo que fuera No, no creo Fui buscando sol pero me engañaron No, no, no Bueno, ¿y tú qué canal de youtube tienes? Porque seguro que No, no Habrá que montar uno Habrá que montar uno Sí, sí Oye, mira las gafas así de influencer ya las lleva Sí, sí, sí ¿Alguien más del equipo por aquí? ¿Tenemos? No Nada más Por aquí no Tenías al jefe en el coche Que lo vi antes Tu padre Estaba antes ahí En el remolque Pues oye, nada Que vaya bien Que tengáis suerte Lo que decimos a todos Y al final Pues que gane el mejor O el que tenga más suerte Yo que sé Y como le decíamos antes a Mario Tendré en cuenta una cosa Se va a jugar toda la semana que viene Vais a tener que jugaros la carrera Antes de la carrera Vais a tener que jugaros la carrera Vais a tener que jugaros la carrera Y el precedente Los dos que hay Dos veces que nos hemos jugado El que dijo la carrera Que iba a ganar Acabó ganando Eso ya os vamos avisando ya Puedes mirar Totana del 2000 2018 19 19 Cuando ganó Iraola 18 Totana del 18 Iraola Javi Exactamente Y mi 2019 Llegar de la casa Fue bueno Es decir Solo nos queda la categoría vuestra Realmente Y en las otras acertamos Vamos a pensar en que os lo jugáis Así que Y si lo hago ya la mañana Pero bueno ya Eso ya sería Acabamos de hablar con Edgar Y ya nos dijo el jefe que estaba allí Sí, sí, está ahí con el remolque Y aquí está Aquí el jefe del equipo Aquí está el jefe Enric ¿Qué tal? Muy bien ¿Y vosotros? Fin de semana Bien Cansados todavía del fin de semana Y vosotros también ¿No? Claro, sí De falperra Normal Estuvo bien ¿No? Muy bien Muy bien Muy contentos Bueno y Edgar muy bien Últimamente Este año va full full Sí, sí, sí A ver si estamos Lleva otro ritmo En ganar Sí La verdad es que está Es como No sé Ha dado otro Paso Si un salto Muy fuerte Es lo que pasa muchas veces Que cuesta conseguir la primera victoria Y luego que parece que Una vez que se consigue ya Se le encuentra el truco Como que se ve animado Que está ahí más Claro Después de cuatro años De estar en el campeonato de España Y hacer el primer triunfo Pues enchantada Pues esto ha hecho que Se active más Y luego ya le cogió el gusto Y a Totano también Claro, sí, sí Totano también Y aquí esperemos que también El campeonato ahí Súper emocionante Muy reñido Muy luchado Y todo, ¿no? Sí, sí, sí Ah, bueno Muy bien, muy bien Y ahora por lo que veo Ya ha pasado verificaciones ¿Están allí? Sí, ya ha pasado, ¿no? Ah, acaba de haber dicho Sí, estaban ya Pues ahora esperar Cargar el coche Y... A cenar y a dormir Y descansar por mañana Mañana he pasado Y a ver si al final Ese agua quedaba Para el domingo Pues... Esperemos que no Ya, a nosotros nos fastidia La verdad, ¿no? Sí, no, que no llueva Nos fastidia todo Sí, sí A nosotros nos fastidia un poco Pero bueno Pues nada Que haya suerte Igualmente, gracias Venga, hasta luego Y aquí tenemos... Bueno, hablamos contigo en total Con tu padre también, ¿no? No vino la madre, ¿no? Esta vez O sea, Ibiza no la traes Pero bueno Uy, 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 uy Esto va a traer problemas, ¿eh? A la vuelta, ya veréis Pero bueno No puede ser, no puede ser Valeo, sí Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? A ver Bien, bien En este momento voy a ver Sí, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien Tu segunda temporada completa Que amato España O sea, que te gustó Y repetiste, ¿no? Sí Después del año pasado No hacer nada Pues... Este año Se decidió salir Te año ni queja ¿Eh? Te año ni queja Y bien Por lo menos hubo carreras Eso sí A lo mejor demasiadas incluso Muy seguidas, ¿no? Para el bolsillo demasiadas Sí, sí Sobre todo para el bolsillo Claro Sí, al final Y este Y este Faltando tiempo, ya sabes Claro, porque este ya vosotros Solo Solo pasar el El vehículo Con remolque En el El ferry Ya, claro La cosa La cosa ya se Sube mucho Ya se dispara de precio Claro, pero mira Esto es una cosa Que nunca hablamos Por ejemplo Vosotros un equipo modesto Con un coche pequeño Que no tenéis un camión grande Y demás ¿Cuál es el costo De venir a una carrera De este tipo? Aquí Entre inscripción Hotel Y barco Mil Seiscientos Así ¿Mil? Solo tener el coche aquí Nosotros ¿Mil qué? Mil seiscientos Sin incluir las comidas Sin incluir comidas Mil seiscientos Con el hotel Y tal Transporte Y todo eso, ¿no? Ya incluís Ahí el gasto De gasolina Y todo De la carrera Más o menos Estamos hablando Mil seiscientos Más luego comer Que también Oye, neumáticos Más neumáticos Todo ya Que no haya ningún golpe Que no haya ningún golpe Un saludo sin problema Si salió un video Dos horas y media Claro Sí, sí, sí No, pues este no será que va a salir Pero ya estamos hablando bastante ¿Eh? Sí, ahí estuvimos Sí, ahí estuvimos Estuvimos genial Una experiencia nueva Bueno, o sea que Ese es el dinero Más o menos ¿No? Pero en uno que no haya que cruzar en el ferry ¿En cuánto te puede quedar? Pues menos de la mitad Mucho menos Mucho menos, ¿no? O sea que realmente venir aquí Se encarece bastante el tema, ¿no? Sí, claro Sí, en todo caso Hablamos al final de temporada De un presupuesto Pues de 6.000 euros Más o menos Solo por ahí, ¿no? O sea, contando esta Contar esta, sí Pero si no Yendo Al límite De barato ¿Por aquí? Por ahí Y de eso no se recupera En premios No se recupera nada, ¿no? No, no No hay No hay tu tía ¿Qué todo gasto? Solo se recupera Pues yo que sé Que te den pues la copa O lo que sea Pero no de Un patrocinador ¿Tenéis ahí? No hay una zona o nada No hay nada Todo Todo el bolso Todo el bolso O sea, trabajamos para Para el vicio Para el vicio, ¿no? Y sus vicios Sí, bueno, oye, claro Este es un vicio Mucho más sano que otros, ¿eh? Pues sí Al final De lo que se trata es de Es más caro Pero más sano Exacto Hombre, y lo más importante Es hacer lo que a uno le gusta Y con lo que disfruta Y lo pasa bien, ¿no? Exactamente Ahí está Pero bueno Que lo sepáis, ¿eh? Que ese es lo que hay Y ahora lo que hay que conseguir Es patrocines para este hombre, ¿eh? Para que esto no le salga tan caro Y que se animen otros cuantos más Como él Que siempre lo decimos Que necesitamos participantes Como Fran Benítez Gente con coches pequeños Que no hace falta tener un GT De 200.000 euros Que acorrer en el Camato España De montaña No, no Porque un GT de 200.000 euros Incremente el presupuesto En 200.000 euros También Y más Y el de por carrera También bastante Bastante más Así que nada Bueno, pues nada Eh, Frank Que vaya bien, ¿eh? Vale Y os dejamos con el galeón este Que va a salir más en la camarina hoy Que míralo Nunca ha salido tanto Hala Pues estamos ya Pues de noche Prácticamente, ¿no? Porque aquí en el este Se hace primero Claro, exactamente El de este son los dos funcionarios Y nos faltaba De los que estamos intentando Queríamos hablar Con todos los aspirantes A títulos En las categorías Que están más igualadas En la 1 y en la 3 Ya hablamos con todos De la 3 De la 1 hablamos con Janses Y nos faltaba Con el otro piloto Que está empatado con él Que lo comentábamos Están empatados Absolutamente a todo Resultado Dos primeros Un segundo Y un tercero Y dos ceros Pues Antonio Fumbora ¿Qué? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo se presenta la cosa? Bien Las cosas siempre se presentan bien Luego pasa lo que tenga que pasar Pero en principio se presentan bien Cierto es que estas dos pruebas Que restan para el final de campeonato No son para nada favorables al Ambo Son creo que más favorables al Porsche Incluso al Ginetta Pero como el Ambo es toro Y hasta el rabo todo es toro Pues habrá que pelear Entonces Es un toro bravo además Estaremos ahí haciéndolo Lo mejor que sepamos y que podamos Y luego pues Saldrá lo que tenga que salir Se nos está poniendo en modo comunicado de prensa Como digo yo Ya esto de la camarina Al principio Eran todos Aquí está mano Al principio Esto de la camarina Era todo mucho más distendido Ahora ya se ponen todos muy serios Eso no sé si es bueno Igual sí Porque ahora lo ve mucha gente Claro Debe ser eso Debe ser eso De todas formas Peor que lo tenías en IBI hace dos años Onde empezó a gotear el domingo por la mañana No lo vas a tener O sea no está ahora mismo ¿No? No Efectivamente Lo de IBI hace dos años Fue algo inesperado Y bueno pues Tremendamente satisfactorio Por lo inesperado que fue Se dieron un cúmulo de circunstancias Que nadie esperaba Que nadie contaba con ello Salió bien para nosotros Y aquí pues No sabemos No sabemos que es lo que va a salir Pero lo que sí sabemos Es que hay que pelearlo Hay que estar ahí Hay que hacerlo Lo mejor que se sepa Y que se pueda Claro Como nos decía Humberto antes Es un campeonato de dos carreras Ahora para vosotros ¿No? Así es Así es Efectivamente O sea tenemos un matchball De dos carreritas Que independientemente del resultado De mañana Todavía quedaría la de IBI Para confirmar O cambiar el resultado final Antes hablabas Mencionabas un gineta Ese gineta Podría también Puede ser un factor Por supuesto Puede ser juez y parte O incluso vencedor Si de hecho Tiene opciones también al título Lo que pasa es que Ya depende de que falléis vosotros Pero está ahí también Pero efectivamente Está ahí O sea que Está a muy pocos puntos Y yo creo que Acertadamente El Golo Está teniendo un final de temporada Muy bueno Muy competitivo Y yo sé que va a ser un rival A tener muy en cuenta No solamente para este fin de semana Para la subida a Ibiza Sino que en IBI Y en función de Cómo terminemos Humberto y yo Pues puede tener unas serias opciones al título Incluso Jiménez Que por eso viene Sí, sí, claro El cabe si pesca, claro Está cuarto Y oye, nunca se sabe Porque de hecho Matemáticamente Son los cuatro Que tienen nociones Estamos hablando De que el título Se lo juegan Fonmona y Janssen Porque están empatados Los que dependen de sí mismos Pero matemáticamente Tienen nociones también No lo habiles Y Francisco Jiménez En su caso Ya dependen de que fallen Tanto Fonmona Como Janssen Sí, sí Sabéis Como sabemos todos Que en esta especialidad nuestra Una avería puede suceder en cualquier momento Te puede apear de la carrera Y es un cero Y tal como va el campeonato Un cero ya no lo recuperas Porque los dos resultados Que podríamos descontar Ya los hemos descontado Entonces un cero aquí O un cero en IBI Supone que te quedas fuera Definitivamente Entonces por eso Está matemáticamente bien pensado Que hay cuatro contendientes El domingo Podría haber agua Eso ¿No lo ves? Pues si hay agua Hay agua para todos Efectivamente Si es con gastos Y si es inal Pero vamos Que te da igual Esta es una subida Que la conoces muy bien Para lo bueno Y para lo malo Porque aquí también Como me diría Te has comprado Un par de parcelas En ese recorrido Sí, como el Audi A4 Hubo algo por ahí ¿No? Hace unos años Sí, sí Tenemos alguna Alguna parcelilla por ahí Sí, pero bueno Eso debió de ser Hace ocho o nueve años En el trece En el catorce Hubo una con el Audi ¿No? Cuando se la jugaba con Andar En el once Se la jugó con Andar Efectivamente En el once fue eso Claro, claro Luego llevo Diez años sin correr aquí Sí Y rivales creo que han corrido El año pasado Ah, claro Que tú no estuviste El año pasado Ah, yo el año pasado no ustedes Pero te acuerdas O no te acuerdas Bueno Como dicen los gallegos Bueno Y el hecho de que ellos vengan De competir el fin de semana pasado Y tú no Pues que duda cabe Que el estar Cuanto más tiempo lleves al volante Más en forma estás O más por la mano tienes el coche En ese momento Pero mira Esta es una subida Que tiene Realmente dificultades Es muy técnica Es una subida Que tienes que encontrar Que te gusta Con la subida mismo Para poder hacerla bien Y es una subida Que no es que invite Pero que cualquier descuido Mala trazada que hagas Se paga con el tiempo Con unas diferentes Es muy de ritmo ¿No? Como te equivoques Al principio Vas enlazando Con equivocación tras equivocación Entonces A ver Veremos Bueno y ya para terminar El fin de semana pasado en Faltero Os preguntaron mucho por ti Hombre Había algún lambo Había algún lambo Pero no era el tuyo Me alegro saber Que tengo buenos amigos Por ahí Que se acuerdan de mi No se si españoles O italianos Porque me llevo bien Y portugueses Por supuesto Una pena Que no hayamos podido Acudir Pero bueno Esperamos que la edición Del 22 Poder estar Y con diferente espada Como el DTM ¿No? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese DTM? Pues va Siempre te pregunto Yo siempre te pregunto Por el DTM Pensaba que a lo mejor Que el Puig Mayor Iba a haber DTM Pero no No hubo todavía Hombre A ver En lo que se refiere a material Lo tenemos al 100% Pero El casar todo el material Con la electrónica Con todos los sensores que tiene Que tiene innumerables Cientos de sensores Pues es menos fácil De lo que yo pensaba Entonces estamos en ello Va avanzando Y confío Que para no mucho tardar Ya podamos empezar a rodar Oye Le decía yo a Dani El otro día en Falperra Oye Dani No hay ningún DTM aquí No hay ni uno De toda la maquinaria Que había allí No había ni uno El único que se trae De ponerse a palazos aquí No había No había No había No, no No es una cuestión de atreverse Es que no los hay a la venta Tú no puedes ir a comprar un DTM Ya no quedan No, no, no Entre otras cosas Porque Audi Ni siquiera Mira René Ras Que sabéis quién es Ganador del DTM Le tiene pedido a Audi Un DTM Para él Para guardarlo en su casa Y Audi no se lo da Vas a tener que hacer un negocio Y con él Vas a vendérselo caro Bueno Pues nada Que salga todo muy bien Que haya suerte Y bueno Tú ya tienes experiencia en esto Pero como le decíamos también A los chicos de los DTM La semana que viene Antes de jugaros la carrera en la carretera Pues la vais a jugar delante de la camarilla En Ibi te dio suerte aquello Veremos a ver No sé yo si vamos a seguir acertando Es que esto ya me parece Ya es demasiado Oye que por cierto El hotel de Jan Falperra En tu honor Fuimos a cenar Allí al hotel Ah El hotel de Julia Ahí 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 Efectivamente Ahí Se come Espléndido Se come de maravilla Y por cuatro duros La verdad Pensaba yo que nos íbamos a quedar Yo de mi parte Que me conocen bastante bien Y seguro que os hubieran dado Un trato especial No, no La verdad que nos trataron bien No hay quejas Muy bien Muy bien Bueno Espectacular Pues ala Suerte Y además hoy ¿Y cómo comí yo ese día? ¿Dónde lo metes? Aquí todo Aquí en el diablo Este cachondo Que pone aquí Seguimos en No en verificación Bueno La verificación Ahí está Allí Ahí el galeón famoso Pero seguimos aquí En la zona de refuelio Ya refuelio Mira, nada más lo pone aquí Mira, la R de refuelio La R de refuelio Sí Y estamos Y lo van a encontrar a la comisaria Estamos en la zona En la zona de este señor Ya Estamos en Ibeza Bienvenidos todos Que no estamos de aquí Con Daniel y Miguel Al final hemos caído aquí Sí Hola, compañero Un placer Venga Veros aquí en mi tierra Os vi el año pasado Pero bueno En circunstancias De pandemia Sin público Bueno Gran carrera Pero evidentemente El aliciente del público Pues No lo tuvimos Este año sí Sé que es un poco engorro Para los pilotos Y los equipos Hacer las verificaciones Aquí en el puerto Pero más gombo Hombre, vistoso Sí, es mucho más vistoso Estoy seguro Que mucha gente Pues que dudaba Pues esto animará Que venga más público todavía Ya sé que vuelvo a insistir Que es un poco engorroso Para todos hacerlo aquí Pero Y luego desplazarnos Al punto de la carrera Pero bueno Así hay que hacer afición Hay que hacer afición Y creo que después de un año De no poder asistir A nuestros eventos Pues ya se lo merecen Para la hostelería Yo creo que le viene bastante bien Sí, claro Hombre, para que no engañarnos Vivimos de todos los eventos deportivos Que se puedan celebrar en la isla Por supuesto También en los extremos de la temporada Son bienvenidos Y nos ayudan En una época en la que ya muchos negocios cierran ¿No? Sí, estamos en el extremo ya de la temporada A punto de cerrar todos Y bueno Pues ahora comentando del tema de la temporada Que la verdad que ha sido buena Y veníamos de un año muy complicado El año pasado fue muy difícil Para muchas empresas Para mucha gente Familias Se ha pasado muy mal Pero sí que es cierto Que este año Pues ha sido muy bueno Ha empezado tarde Pero la temporada ha sido muy buena Y bueno, contentos Y cansados también Con ganas de terminar la temporada Por otra parte Bueno ¿Y la carrera aquí qué? ¿En casa? Bien, en casa Tranquilo La verdad que Muy tranquilo Me la conozco O es la que más me conozco No es llegar a un tramo nuevo Un par de días antes de la carrera Y bueno Pues por esa parte También ilusionado Correr en casa Claro, contento Con ganas Con muchas ganas La verdad Pero tranquilo Tranquilo No tengo que mostrar nada a nadie Yo lo he repetido En los otros vídeos Soy un rookie Soy novato Estoy aprendiendo Este deporte Y la verdad Que he enganchado No solamente por el deporte Sino por el propio ambiente Que hay alrededor Habría que hacer Como en la India El premio del rookie del año Hay un premio Que es el debutante del año Este año lo ganarías tú No sé si hay otro rookie Cuidado Creo que no Este año no En el nacional no hay ningún debutante Este año Lo desconozco No lo sé Creo así de memoria Pudo haber corrido alguna carrera Pero seguir el campeonato Como tú La verdad que engañaste señor A Moy Porque le dije Bueno Moy Igual me engancho A alguna carrera en nacional Para ir viendo Mentira Te acabaste enganchando a todo No he ido a la de Tenerife Y por circunstancias A Dibi tampoco Podré ir Disculpar a esas organizaciones Porque Bueno no hay que faltar Evidentemente Sé que todas las organizaciones Hacen un gran esfuerzo Sea de donde sea Del mapa nacional Pues Hay que estar Hay que apoyarles Porque hay un trabajo Muy grande detrás Pero bueno Las he hecho Prácticamente todas Y contento Bueno Aquí tenemos a Bueno Nunca me acuerdo Como te llamas tú Maru A Maru Y a Y a Moisés De Talex Buenas noches Y bueno Tenemos a Gany Y tú eres Yo soy Richie Richie Tú eres de aquí también Soy de aquí Súy eres manager Personal assistant Personal assistant Personal assistant Bueno Bueno Moisés ¿Qué? Nada Pues aquí estamos Verificados ya Y todo Preparado Para mañana O sea A ver qué tal A ver qué tal Se nos da Esta cámara ¿Qué ahora tienes que decir Aquí de los pilotos? ¿Eh? Ahora que no te oyen Unos máquinas Son unas máquinas Que vamos a decir Sobre si la circunstancia sale todo bien Y podemos hacer un papel Bueno Damián Está ahí en progresión Muy buena Y con Gary A ver si encontramos ahí Un poquito de Feeling con los reglas Y que a Gary Me está faltando Últimamente Necesito mi coche Este año Hay que aguantar Hay que aguantar Era una cosa nueva Al final Hay que probar Y hay que mejorar Y hay que saber Cuando Se hace mal Y ya está No pasa nada Montaremos el otro Y probaremos cosas nuevas Entonces Tampoco tenemos mucha prisa En montar Porque no hacemos nada En montarlo ya Para dos carreras Es muy Y todo está Hay que aguantar un pelín Y el año que viene Pues a dar guerra Y ya está Nada, ¿no? Nada Y a ti que no te doy mucha guerra, ¿no? No, a la gente que viene Vamos a dar guerra Pero bien, bien Preparados Preparados Tenéis que adelgazar un poco el coche ¿No? Este es un pelín todavía Por encima del peso Sí Pero estamos Por encima del peso También por un Por motivo del reglamento A nosotros Al llegar el último Había cambiado el reglamento En estructuras de seguridad Entonces se nos ha aplicado Otras medidas de seguridad Entonces Un diámetro más grande Entonces, bueno No pasa nada Simplemente Pues que el coche Tiene un poquito Estamos hablando De 12 kilos El peso El peso Estamos En el de la mía Por ejemplo Que es un pelín más Antiguo Como quien dice En el mío Ya mejoró muchísimo O sea No tiene nada que ver O sea No tiene nada que ver Estamos 12 Ahí O sea La cuestión es que Claro Mejoraremos un poco más Y esperemos Que se note algo Pero bueno El peso al final Pues lo que dice Son coches que llevan 10 años fabricados Están ya hechos Entonces claro Nos cuesta Exactamente Y luego nos cuesta Pues cada cosa que haces Es más cara O por peso Pues entonces Bueno Un poquito Por lo que hay Bueno Pues lo menos Bueno O sea Hemos podido Nosotros Para nosotros mismos Comprobar Que Nos hemos estado Dos segundos En promoción Que bueno Significa pues Que estás ahí Simplemente Que no Que hay veces Que cogemos el camino Y otras veces Que no estamos Saliendo del camino No encontramos La continuidad Pero bueno Tenemos lo que queda de año Y pretemporada Y el año que viene A estar ahí La pelea Y que haya Tres marcas ganando carreras Oye Y aquí Tú sales en promo Y Damián sale en plus O sale en promo también No sale en plus Ah en plus Y que había un error en la lista Sí había una en la lista Bueno Un error Una confusión Que se ha reparado O sea Tú plus Y tú promo Vale Muy bien Pues hala Que vaya bien Venga 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 Gracias Bueno Podéis Ver Cómo Está Esto De gente Esta zona Dani Que Está muy animado El parque cerrado De exhibición Que están aquí los coches Hasta dentro de un ratito Hacia las nueve más o menos Una de las nueve Ocho y media pasadas Y la verdad es que Lo que decíamos Es una ubicación Mucho más animada Y mucho más vistosa Que el año pasado Claro El año pasado Era la situación Era la que era Y no sé Al contrario Lo que no se quería Es que hubiera gente Porque la carrera Fue a puerta cerrada Y no había No había No se debía Tener gente Mientras que ahora Es al contrario Lo que se busca Supongo Es que la carrera Vuelva a la ciudad Y la gente la vea De cerca Los coches hoy Se animen a ir mañana A ver la convenición Bueno Pues nosotros vamos ahora Hacia la zona del tramo Precisamente A coger la publi Que llevamos en el camión De BRC Y allí Allí la tenemos Estos viajes que hacemos En avión No podemos traer desde el avión Entonces Organizamos el transporte Con el equipo De Jesús Banco Que siempre nos hace este favor De traernos el material Exacto Pues muchas gracias Al Bon Jesús Y nada Y aquí vamos A paso de Más lentos que la gente Nos adelanta la gente Porque claro Hay que ir con mucho cuidado Aquí para salir Así que nada Pues después de las verificaciones Hemos vuelto para casa Estamos en Asturias Ah no No estamos en Asturias Pero estamos como en casa Estamos como en casa O mejor en casa incluso Porque como siempre Es habitual Subida de Ibiza Hay que venir a visitar A Juan Tarrazo Tienes y Drastur Ah sí Drastur Primero para venir aquí A ver a Juan Y segundo Porque nos queda cerca También Ya estamos a 15 minutos Más o menos De la salida de la prueba Y de la meta Poco más O sea muy cerca Y ya fuimos antes A por la Publi Ahí al Ya hicimos un reconocimiento Del tramo ya Para mañana Localizando sitios Porque este año Pues hace dos días Volvemos al formato habitual Pues vamos a hacer mañana La zona más o menos Media, alta Y el domingo La zona de salida Y nada Ya tenemos calculado Más o menos Esa zona Y bueno Por ahí tenemos a Juan Y luego hablaremos con él Está acabando ya El helado Y esto es un poco Lo ambiente que hay en el Aquí En el puerto deportivo De Santa Eulalia En un sitio privilegiado Y se está Un estado de medio Sí señor Está muy bien Y además Buena temperatura A pesar de la fecha Porque esto Es civil Y ya tenemos aquí A Juan Que está aquí Está todo No puede estar aquí Con nosotros de continuo Porque está aquí Atendiendo negocio Lo primero Es el trabajo Lo primero ¿Qué tal Juan? Muy buenas noches Buenas tardes Más el negocio Que afortunadamente Este año Mejor que el año pasado ¿No? Ahí hicimos la campaña De la hostia Bien ¿No? Sí el año pasado No hicimos nada O sea que Mejorado no era difícil Eso Mejorado no era muy difícil Eso es como El que no cobra Le dice el jefe Te pago el doble De tu sueldo Sí lo mismo Estoy lo mismo Estoy El doble de nada Pero bueno Este año Este año viene Este año viene ¿No? Hostia Sí La campaña buena Si además Bueno Ahora mismo Bueno ya es la hora Que es Pero yo estuve aquí Hace un mes Más o menos Una cosa así Y esto estaba apetado Yo vine aquí a soñar Y tuve que irme a dar una vuelta Porque estaba esto Lleno Y hubo que hacer un poco De tiempo por ahí La verdad es que este año Sí muy bien Muy bien Estamos muy contentos Todos los empresarios Muy cansados Pero muy contentos Todos Sí porque fue la leche Y además la gente Como que tiene más ganas De salir ¿No? Después del tema Y el español también se dio cuenta El español también se dio cuenta Y el español se quedó en España Es importante Aparte que tampoco Se podía viajar mucho Y todo Pero sí sí El español se quedó Y estamos teniendo mucho español Muchísimo Y sí Nos trabajamos en octubre Sí sí Estamos muy contentos Todos los empresarios Muy cansados Porque no pudimos meter Mucho personal Porque no sabían Lo que iba a pasar Pero jolín contentos Contentos Y los proveedores contentos también Ya Por eso los niños de Asturias Ya claro Están todos contentísimos Que vienen para acá El producto a Asturias ¿Qué fáis con las vacas aquí? ¡Venceles! Pues aquí como siempre ¿No? Ya lo que decimos Un clásico ¿No? Venir aquí Nosotros a Una subida de Ibiza Sin venir aquí No es una subida de Ibiza Yo desde la primera que vine Que fue en 2004 Yo creo Que todavía no nos conocíamos De aquella No nos conocimos Bueno Nos conocimos De que nos cruzamos de Ibiza Y entonces ¿A qué se ha colgado este Que está aquí Con el ordenador portátil Mientras estamos cenando? Hostia sí sí Que viene con el equipo Era cuando había el equipo De BRC La Grand Motor Club Sí Que venía con todos los mecánicos Todos Y vinimos todos a cenar aquí Éramos 15 o 20 Y yo estaba haciendo los comunicados Ahí con el portátil En la mesa Mientras servía la cena Y yo estoy me diciendo ¿Qué se ha chifrado esto? Sí sí ¿Y eso era aquí en la sidrería? Era la sidrería antigua Porque luego tuviste el Lo que es ahora la cocina Lo que es ahora la cocina Ahí detrás Lo que es ahora la cocina Ahí detrás Ahí estaba la sidrería Yo entro ahí Había una mesa grande de banco Y entro ahí Y tenía una oficina Y tenía todo esto lleno de Asturias O sea me encantó Cuando llegué aquí y tal Y vi a un tío Ahí lleno de cables Y yo digo ¿Pero qué haces ahí? No estoy enchufando Buscando enchufe Y dije Pasa a la oficina mía Pasa que Dani Dani se equivocó de enchufe Tenía que haber buscado otros enchufes No esos Y ya lo metí en la oficina Y ahí nació nuestra amistad Pero digo ¿Qué falla este por aquí? Aquí rodando Pasa para la oficina mía Hombre Y haz lo que quieres ahí Sí sí 2004 era Dani Por el primer año Que te llevo el aparato El tercero En un año Pues sí Yo creí que había Ha sido un 2002 Porque el 2002 Fue cuando volví yo a correr No El 2002 fue Fus Mayor No había Ibiza todavía Sí sí No El campeonato España no Sí sí No 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 me lo disfrutas ¿Qué fue cuando salí yo Con el M3 de Sergio Díaz? No ¿Fue aquel año? No El año de GT Turbo Yo creo Tú y yo Pues entonces yo salí antes Porque cuando volví a correr Volví a correr La primera carrera que hice fue La subida de Ibiza Con el M3 E30 De Sergio Díaz de Automercados Sí pero no iba a ser campeonato España Todavía era regional Y aquí venía el Sergio Que si era regional No lo sé Pero campeonato España O igual fue una comuna anterior Antes de que viniera yo Eso ya no me acuerdo Yo la primera que vine fue 2004 Seguro Seguro Este señor Este señor corría Este señor corría Y todavía le hierve la sangre Participaba Participaba Y alguno más hará El último baile hay que hacerlo Sí Sí Dani Muy buena expresión El último baile hay que hacerlo Y todavía nos falta Y además era sorpresa Sorpresa De Dani Tú ya lo sabes Pero habrá sorpresas ¿Eh Miguel? Bueno bueno Pues a ver Vamos a hacer un buen baile Vamos a bailar con la más fea A ver porque las sorpresas De aquí de Juan Suele ser importante Suele ser tal ¿eh? Sí sí Así que nada Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Bueno Juan pues nada Oye pues gracias como siempre Por lo bien que nos atiendes aquí Ya sabes que es mi trabajo Aquí estamos y Trazar bien a mis amigos Y nada Y la camarina A seguir viendo la camarina Aunque tengas poco tiempo No tengo tiempo Me lleváis del culo Tantas camarinas Y no puedo Y tanto tiempo de camarina Y tanto tiempo de camarina No puedo Claro esta semana solo Ya tienes cuatro horas y pico De camarina De fin de semana pasado Sí sí Ya viste que me falta Una o dos por ver Me cago en la leche Bueno pues nada Pues nosotros aquí De momento seguimos Porque mañana no madrugamos ¿A que no? Por una vez Por una vez ha pasado Y el lunes Nos tengo que madrugarnos dos días Sí Hoy vamos a estudiar Hoy nos voy a intentar Eborrachar camarina Bueno bueno Yo con poco que me den ya Ya no voy a ser muy Menos mal que tenemos el hotel Aquí a un minuto Sí sí Eso es lo bueno Ahora ya cenamos Ahora empezamos con los Jig & Tonics Sí sí Si no sale nada De vídeo A partir de hoy Ya sabes por qué No se preocupe la gente De la camarina Y quedé durmiendo la mona En el hotel Deo carne de ternera asturiana IGP Deo es denominación de origen Carne de ternera asturiana IGP No sé lo que es Sí Indicación geográfica protegida Indicación geográfica protegida Esta es la carne que se come en Ibiza Esta es la carne que se come en Ibiza Y este es el señor que la maneja Mateo enseñamos Mateo Ahí lo tienes Aquí Un artista Mateo es el que nos hace la carne en Ibiza Y Tere está por ahí Feliz santo Tere Feliz santo Feliz día de tal de Santa Teresa Feliz santo Y que el cocinero Que llevamos 25 años juntos 25 años aquí Y si Dios quiere Nos retiraremos juntos Ahí está Mira que la terea se come en Ibiza Sí señor Ahí está Carne asturiana Sí señor Buena carne tenemos en Asturias Por allí estaba más o menos el restaurante de Juan Sidra Astur El puerto deportivo Ahí el puerto deportivo Aquí hay una zona de empangamiento Hay ambiente hasta sogar Si no sé qué hora es Dani La una y pico La una y pico Porque mañana La mesa fue larga Mañana no madrugamos Y entonces aprovechamos Aprovechamos Ya estamos ahí con nuestro amigo Juan Pues hoy es un momento que Después de una vez al año Que nos vemos Hay que aprovecharlo bien Y tenemos el hotel aquí cerquita Vamos caminando Tenemos aquí al lado Y todavía tenemos dentro Las maletas Y todo O sea que hay que ponerse a descargar Y en el hotel no nos han visto el pelo todavía Pensarán que no llega nadie A ver si piensan que Se dan la mitad de la otra Porque no vamos Sí, a ver si va a estar ocupada ya Así que nada Bueno pues eso Vamos hacia allí Mañana será otro día Venga, hasta luego Estamos en la jornada de sábado Como viene siendo habitual A colocar la publicidad El día había empezado muy bien Pero tenemos muy malas noticias Dani Se están nublando Y empiezan a caer cuatro gotas Que esperemos que no se conviertan en cinco y seis Sí, porque nosotros no tenemos paraguas Porque con el rollo del avión y tal Pues no lo hemos metido Así que no sé A ver, cada vez hay que poner la publicidad Esta por aquí A ver cómo podemos Intentar grabar por ahí Y bueno, vamos rápido Que nos queda poco tiempo Estamos esperando a que vengan los coches Como veis Está mojado Está lloviendo Llueve poco No llueve mucho Pero llueve Llueve lo suficiente Ahí está Dani Llueve lo suficiente Para que nosotros perdamos el glamour Porque claro Tenemos que disfrazarnos ya Poner un poco de esto Porque no tenemos paraguas Pero si tenemos Traje de agua Entonces claro El glamour Lo hemos perdido Así que Esperando a que esto arranque Que de momento va Con retraso Es un corrito Bonito Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta toma es muy rara Muy muy rara ¿Pero por qué es rara? Porque es la que está cayendo aquí ¡Mira este! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí donde el árbol! ¡Qué bien está! Y a ver si para esto un poco Porque ahora se puso un poco serio ¡Míralo! 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 ¡Gracias! Bueno, pues ha finalizado la primera manga de entrenos oficiales para todos, aunque me veáis así, ahora mismo no llueve, pero bueno, por ahí está mejor, por aquí está peor, pero digamos que luego quitamos esto porque basta que lo quitemos para que vuelva otra vez a llover, y tenemos ya un poco los tiempos, ¿no, Dani? Sí, obviamente tiempos muy altos porque estaba piso mojado, que luego paró de llover, después salieron los prioritarios, pero todavía no llegó a secar cuando salieron el resto de participantes, que bueno, en el Nacional además hay poquitos en lo que son los demás de la lista, mejor tiempo absoluto con 2.25.0 para Javi Villa, segundo mejor tiempo, Javi Villa primeros más de la categoría 2, el segundo mejor tiempo con 2.27, primero categoría 1, José Antonio Fonbona, que ha sacado una diferencia espectacular como de 13 segundos al siguiente en carrozaos, que ha sido Lolo Avilés, mientras que ya se ha quedado bastante atrasado, suponemos que ha hecho algún trompo o algo porque tenía un tiempo muy alto, y luego en lo que está ahí tremendamente igualado ya, hasta la primera de entrenamientos, en la categoría 3, Mario Asen, Jomenito Pérez y Aramonte ya los tres primeros, en poco más de décimas, el primero o el segundo una décima y del primero al tercero tres décimas, o sea que están ahí los tres ya a tope. Está la cosa emocionante, aquí vemos ya estos carteles, ahora vamos a grabar desde ahí, desde ese lado, en esta zona donde hay más público, de esta zona porque de hecho hay una carretera, y se puede dejar ahí los coches, así que ahora tienen que bajar todo el resto, porque han pasado de regularidad, del regional, del drifting, Tramo cronometrado, drifting, todos, ahora subieron todos y entonces ahora ya bajan, que ahora ya paró de llover y bueno, va a secar yo creo que bastante rápido, si se mantiene este solillo que está saliendo, vamos a ver si no llueve más, pero bueno, está muy cambiante un día, ahí al fondo se ve muy negro, mientras que aquí ahora está clareando, así que bueno, venimos a ver. A ver lo que hacemos, porque yo no sé si quitar esto, porque basta que lo quitemos para que empiece a llover, a ver lo que hacemos. Bueno, pues ahí está el personal, vamos a buscar sitio, a grabar. Estoy aquí situado en la zona donde voy a grabar, la segunda manga de entrenos, y ahí está Dani, que no se atreve a quitar el chubasquero por si acaso, que antes lo quitamos y cayó un montón de agua, yo de momento lo dejo aquí, aquí estoy con toda esta gente, a los que ya les he dado la tarjeta para que puedan ver estos vídeos, que es una pena que se los pierda, hay un montón de ellos y muy entretenidos, para comer palomitas tranquilamente en el sofá. ¿Dónde sois? ¿Todos de aquí, de Ibiza? Sí, somos de aquí, de Ibiza. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Kevin. Kevin, y tú tenías, me hablabas de que tenías un... Sí, teníamos una de fotografía y vídeos hace ya tres años, y nada, nos dejamos y... Pero todavía está por ahí subido algo, ¿no?, que puedan ver, o ya no. Tiene que haber poco, en verdad, el canal se borró, y poco más. En Instagram, si queréis, solemos tener un par de fotos, y del tema de reportajes, todo casi privado. Ajá, claro. Son bautizos como... Haces ya todo eso, ¿no? O sea, que todavía se sigue casando la gente, ¿no? Algún loco hay. Algún loco. Yo aviso, yo siempre aviso, digo, vale, vale. Algún loco hay. Algún loco hay. No vamos a ver a nadie. Yo, yo, Joaquín. Joaquín, ¿y tú? Sergio. Sergio, ¿y tú? Isabel. Isabel. Isabel también. Ganan Isabel, las Isabeles, ganan las Isabeles. ¿Y de qué zona de Ibiza sois? ¿De aquí, de esta? De Santolalia. Ah, de Santolalia. Ah, vale. Yo soy esturiano, y no sé si he traído yo el agua o qué, pero yo estuve el mes pasado aquí en Ibiza y me pilló agua también. Pilla formentera y llovió. Y formentera con agua no es formentera, no es lo mismo. El agua no está igual, no está cristalina, no parece el Caribe, ya parece el Cantábrico. Así que nada, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estáis viendo la prueba? El año pasado aquí no había nadie, esto sin público, tendrías ganas ya de… Tendríamos muchas ganas, sobre todo tenemos este año aquí a Juan de Dios, Lupo, que es como volver a la familia, es un ser hermano, y sube este año con el coche cero. ¿Qué coche es? Un Cupra. ¿Pero qué cero? Ah, el cero negro de los de regularidad. Sí. Vale, no, es que así lo pongo por aquí porque… Sí, sí, el que estaba ayer pegando petardazos. El mismo rezo, ¿eh? Que pido, vaya a una fiesta porque hay voladores aquí, hay pum, 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 fuegos artificiales. Vale, vale. Exacto, el mismo es. Ajá, vale, vale. Pues nada, un saludo, ¿eh? Venga. Y qué más, a ver, qué más contáis. Nada, tenemos también a un compañero, Marcelo, que sube con un carcross amarillo. Ese es el número… Marcelo se llama, Marcelo, ¿o qué es? Sí, Marcelo, voy a poner un carcross amarillo. Casi lo busco yo en la lista y lo pongo por aquí mientras tal sale el carcross. Sí, Marcelo Torres. Marcelo Torres. Y luego tenemos a dos de drift, a Nico y a Postijo, ¿qué le llamas? Sí, creo que sí. Tenemos también, Nico ha sido su campeón de España y campeón de España de semiprofesionales. Pero ellos, ¿esos son de Ibiza? Sí, de aquí, Ibiza. Porque me habían dicho que los del drift eran vascos, o sea, que hay también de aquí de Ibiza. Sí, hay también de aquí de Ibiza. Aquí tenemos los dos Nissan, son de Ibiza, luego tenemos un BMW blanco, que es de Sergi, que es de Mallorca, y todo lo demás ya son de la península. Ajá, vale, vale. ¿Y vosotros seguís las pruebas habituales de aquí de Baleares o solo aquí en Ibiza, vais a Mallorca? Normalmente solo hemos estado aquí en Ibiza. ¿Solo las de aquí, no? Solo las de aquí. ¿De todo tipo? ¿Montañas, rallies o qué sea? Sí, de todo. De todo. En plan rally, motocross. Ah, motocross también. Sí. ¿Todo lo que tenga motor? Todo lo que tenga motor y gasolina estamos. Yo ando hasta motocross. Sí. Yo ando hasta motocross. Pero entonces, ¿competir a esto o no? ¿No lo ves? Lo estamos planeando. Estamos planeando. Aquí el copiloto. Estamos mirando. Estamos mirando a ver. Bueno, mira, viene ya. Ese es el doble cero, van dos chicas ahí en ese doble cero. Lo sé porque vi los nombres ayer en las verificaciones. Así que nada, a tener cuidado por aquí porque estoy ya a terreno de cabras casi, ¿eh? Pues nada, va a empezar esto ya. Vendrá al cero y nada, pues oye, gracias por atendernos y a seguir disfrutando y a ver mucho los vídeos estos de la camarina y hacernos mucha publicidad, ¿vale? Sí, siempre. Aquí tenéis todos los vídeos del Campeonato de España de montaña y los rallies de vehículos históricos. Incluso tienen un rally ecológico de coches eléctricos también. En Bilbao. ¿Eh? Que esos no sonaban. No sonaban. Lo que pasa es que no... Estabas ahí pendiente. Viene, no viene, no viene, no viene. Que no suena. A ver. En eso se puede poner el efecto. Sí, sí. Así que nada. Bueno, venga, pasadlo bien, ¿vale? Muchas gracias. Y que no llueva. A poder ser, ¿eh? Que no llueva. Ahí tenéis un detalle con un australiano, hombre. Que vengo aquí y ya... Venga. Venga. No llueva. 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 ¡Gracias! 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 Están bajando, algunos más rápido que subiendo, hacia la zona de salida. Después de haber, mira, ahí va... Caballecuín. En inglés. Que suena el aparato ese y que no veas cómo suena. Bueno, como digo, después de la segunda manga de entrenos, están bajando ya, porque ahora lo único que nos queda es la primera manga oficial para los de Aparato España. Así que aquí no... Tercional, drifting, regularidad y tramo, esos ya no. Sí, esos ya han acabado. Entonces tenemos los tiempos. Ya tuvimos la segunda de entrenamientos. Como podéis ver, el piso está cada vez más seco, hay alguna humedad, pero vamos, nada, prácticamente está ya seco y esta última va a estar seco 100%. Los tiempos todavía son altos porque hay alguna humedad. El mejor tiempo absoluto lo ha hecho Jair Villa con 2, 6, 8, 8, 1, a 5 segundos y pico de su récord. Sí. Y a 7 segundos del segundo de la categoría 2 se ha metido Miguel Ángel Campins con el Silvercar EF10, el 2, 13. Que fue el ganador del Puig Mayor hace un par de semanas por ese mismo coche también. Y que se ha situado por delante de Raúl Ferrego, de Silvercar Cés. Raúl Ferre está tercero con un tiempo muy alto todavía, 2, 15, 2. En la categoría 3, antes estaban super igualados, ahora la sorpresa es sorpresa por la igualdad que llevan siempre entre ellos, que Benito Pérez ha hecho un tiempo de 2, 16, 7 y el siguiente, que es Edgar Montella, se ha quedado en 2, 28, o sea, más de 4 segundos. Tema neumáticos, probablemente, ¿eh? Probablemente. Con este tema de que está el piso así cambiante, pues igual el Benito, igual el regal, pues los demás todavía no lo sabemos, pero aún hay una diferencia tan amplia, pues... Nos entrenaremos. Y luego el tercero, pues muy cerquita de Edgar, a tres décimas, está Mario Senja con 2, 21. Ah. Y en carrocaos ha habido cambio total ahora. El mejor tiempo lo ha hecho Lolo Aviles en 2, 21, 1. A un segundo prácticamente Sastos se ha quedado Humberto Jansens con 2, 22, 1. Y a seis décimas escasas de Jansens con Bona en 2, 22, 7. O sea, que estamos tres en un pañuelo, segundo y medio más o menos. Y también con tiempos muy altos, 2, 21, el record aquí Jansens y del año pasado 2, 12, o sea que... Y el 2, 21 ese que hizo Lolo es mejor que el que había hecho, el buen tipo que había hecho Von Bona en la primera manga, que había sacado mucho margen, ¿no? Sí, pero antes estaba más mojado, yo creo, vamos a mirarlo. Sí, estaba más mojado. Ah, bueno, sí, claro, estaba más mojado. Espera que ahora el tiempo. Sí, entonces era 2, 27. No, 2, 27. ¿Es el Drifting? Ahí va el Drifting, sí. Bueno, pues ahí va otro, el Drifting. Ahora vamos ahí a la oficial y bueno, ya está, ya son tiempos ya que cuentan la atención. Pensando a ver cómo está mañana, si llueve o no llueve, pues está amplificada. Esta puede ser muy buena. Puede ser muy importante. Porque mañana daban en teoría más agua que hoy. Vamos a ver. Hoy en teoría no daban, no creo, agua. Y esta puede ser muy importante, ¿eh? Exactamente, no sé, pues si mañana llueve está seguro que vale. Vale, vale, por eso, por eso. Tiene que jugárselo aquí bastante para asegurar un tiempo ya con seco, porque bueno, está prácticamente, vamos, está para slick ya al 100%. Si no llueve, que yo creo que no, ¿eh? Creo que no. Pues yo creo que no, no tiene pinta. Pero bueno, nunca digas, nunca jamás. Yo por si acaso llevo esto aquí con lo de... El impermeable. Por si acaso. Yo también aquí. Bueno, pues vamos cada uno a su sitio. Tú ya te quedas por aquí. Por lo que te sea. Y yo me voy... Hacia allí, hacia la curva. ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 Por fin la jornada del sábado luego ya hablamos más tranquilamente con Dani porque en esta manga ha tenido problemas con bonas, no ha podido llegar a meta. Luego os vamos a contar ya el tema de los tiempos, pero antes quería sacar a esta gente que está por aquí. ¿De dónde sois todos? ¿De aquí de Ibiza? Todos de Ibiza. ¿Tú eres? Yo, Carlos. Carlos. Dani. Dani. Mónica. Mónica. Juanmi. Juanmi. ¿Tú eres? Oscar. Oscar, que andaba por ahí con todo terreno ahí subido, ahí arriba. ¿Tú? Melina. Melina. ¿Qué más tú? ¿Tú qué eres? ¿Cómo? Ezequiel. Ezequiel. Yo, Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Cómo? Laura. Laura. Sergio. Sergio. ¿Tú eres? ¿Cómo? Fran. Fran. Yo, Raúl. Raúl. ¿Y no os gustan los todo terreno, por lo que veo, no? ¿Qué? ¿Le dais mucho aquí al tema? Soy Foki Manda. ¿Eh? Es nuestro banda. Sí, ¿eh? Bueno, ¿dónde tenéis esto, el equipo? Aquí de Ibiza, ahí salimos a hacer rutillas. ¿Todo por aquí? Sí. Solemos salir, tenemos un compañero que sale fuera. Pero poco más. Está la cosa difícil para salir. Está complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez más, ¿eh? No hay dinero, no ayuda a nada. Como decía uno, eso, no hay tiempo. Es que no hay tiempo, no hay tiempo. Eso lo decía, lo decía el Dai, no hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, pues nada, mañana volvéis, ¿no? Sí, pero con paraguas, creo, ¿no? Sí, con carpas. Que es una pena. Bueno, venga, venga, hasta luego. Bueno, pues antes de que se nos haga de noche, ya aquí con Dani, después de recoger toda la publicidad, pues vamos a recordar cómo ha quedado la cosa. Ya comentaba yo que Fombo había tenido una salida. No, a él no le ha pasado nada. El coche parece que tiene algún daño en la aleta delantera izquierda, ¿no? En la parte de la aleta izquierda, ¿no? No lo hemos podido ver. En la grúa, pero estamos por el lado justo contrario, entonces según daba la curva, parecía que la zona delantera izquierda estaba tocada. No sabemos si mucho o poco. Esperemos que sea reparable y pueda salir mañana. Sí. Mientras tanto, destacar los tiempazos que se han hecho, en estas condiciones que ya al final ha ido secando la carretera, además temperatura más fresca ahora justo antes de anochecer, que la verdad es que la visibilidad estaba ya un pelín comprometida, pero no se han notado los tiempos, ¿eh? Porque mejor tiempo absoluto, récord absoluto del trazado. Primera vez que se baja aquí en este recorrido de 4 kilómetros, de los 2 minutos, Javi Villa en 1,59840 y a solo medio segundo con 2,00342, o sea, rodado también por debajo del récord de Javi del año pasado, Raúl Ferré con el Silvercard CS. O sea, que entre el BRC y el Silvercard de Javi Villa y Raúl Ferré, los dos a ritmo de récord y medio segundito de diferencia entre los dos. Y luego récord también en la categoría 3, espectacular Benito Pérez, mira que había igualdad en esta categoría, bueno, pues hoy en esta subida parece que se le da especialmente bien y ha hecho 2,10,0,20, ha bajado el récord del año pasado, que lo había hecho Raúl Ferré con despizcar en 8 décimas y le ha metido más de 2 segundos, 2,1, a Mario Asenjo y 2,9, casi 3, a Edgar Montella, o sea, diferencias importantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego en carrozados, pues con este golpe de Fonbona no es la única sorpresa, la otra sorpresa relativa, porque ya sabemos lo rápido que anduvo aquí el año pasado, es Jordi Gaich, que este año lo habíamos visto muy poquito en el campeonato, pero aquí participa en Ibiza con su Porsche y al final ha hecho el mejor tiempo, con 2,13,139, seguido a un segundo con 4, de Lolo Avilés, y Humberto Janss III con 2,15,6, a dos segundos y medio. Bueno, pues así están las cosas y nosotros esperando para que den la autorización para bajar, luego seguimos hablando. Bueno, y después de un día duro, duro, muy duro, de no comer desde el desayuno, con una... Que no fue por culpa de ella. Con un hambre de la leche, estamos aquí, Dani, de nuevo en Sidrastur, en el refueli. Y estamos aquí rodeados, ¿no? Claro, estamos aquí rodeados de amigos, y más, claro, es que tú, no te cuentas, si llegas a haber comido, había que guardar hueco para esta cena. No, entraba, entraba. Entraba, entraba. ¿Por qué no comiste? Mira. Estamos aquí, estamos en ello. Bueno, tenemos aquí a Ladino, que ya coincidimos con el... En el aeropuerto. En el aeropuerto, que ha venido a ver aquí a... Y estamos aquí con el amigo Juan, que es un fenómeno. Ganar al amigo, ganar al amigo Ladino. Asturiano de Pro, y de Pravia. Un kilómetrín de Pravia, pues de Pravia. Y es un fenómeno, y tiene un restaurante que me gustaría que todo el mundo viniera a verlo aquí en el puerto, con el garante Asturiano. Y bueno, estamos pasándolo muy bien aquí, con dos personajes también. Como veo ya. Asturianos. Asturianos, Asturianos. Hola, aquí lo dijo todo ya. Johnny, Johnny, cuñado de José Cero Fosbona. ¿No, Rondoño? Y tío de Sergio Fosbona. Ahí, ahí. Tanto la familia. Y el balón de Port también ahí. Y el balón de Port también. Bolsa del corredor. Siempre. Y maratoniano. Exactamente. Y todo un runner, además. Estoy aquí rodeando de autistas, el único que no hace deporte soy yo. Bueno, el Juag, tampoco hace deporte. ¿Dónde está Tere? Sáquame Tere, ya está ahí. Levántate, sáquame. A ver, Tere, ya está ahí. No, ya macho, ya macho. Ahí va. Ahí va. Ahí va Tere. Mateo, la camarita. Vaya, compañera. Vaya, compañera. Vaya, Tere, sabe cómo es. Y nada, aquí estamos, ¿eh? Que ayer casi no enseñaba comida, pero hoy sí. Joder, hay comida bastante, ¿eh? Bueno, ya queda poca porque ya la comimos, claro. Y os digo una cosa. Bueno, bueno, tú no comiste todavía, que te quedan bien. ¿Cómo está, eh? ¿Cómo está, con tú? Ya os he dicho que me hicieron trabajar bastante este año. Bueno, a ver el bolso, bueno, sí, sí, bastante. Sí, verdad. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, y Juan, que estuviste hoy por allí por la subida, ¿no? Sí, hoy fui a la subida con mis dos grandes amigos. Ah, ahí está, estuviste por allí. Con el pase que nos dio Manolo Adana y que vosotros también nos ofrecisteis y que el señor Aladino también nos contó. Se dice, Manolo, hay un tío ahí que nos mata. Bueno, bueno, estuvimos ahí porque, bueno, oye, está mal que se diga la camarita, pero somos de derecha y tenemos que llegar arriba. No podemos marcar con ello. No podemos quedar abajo. No cortes nada. Escucha. Y bueno, estuvimos haciendo ahí un poquitín, visitando sobre todos los amigos, ¿no? Invitándolos a vivir nacional y que para mí esto es, pues esto es de lo que me gusta, ¿sí? Que venga la gente de Asturias y que esté en mi casa y que se sienta en casa. Y estaréis en casa. Asajando, asajando a los asturianos en Ibiza que llevo 26 años. Asturianos y no asturianos. Sí. Asturianos y no asturianos. Y para mí esto, pues es un placer. ¿Entiendes? Pues nada. Es un placer. Y tenemos noticias de la carrera también, ¿eh? Ah, sí, sí, noticias. Porque hubo el golpe que comentábamos de Fomona, pero ya hemos estado hablando con esto, hablando con Johnny y también con él. Organizaron ya con un mecánico de aquí de la zona, está trabajando ahí Manu y todo el equipo. Con pizzas incluidas. Y van a salir mañana ya a correr, ¿eh? Está el coche ya prácticamente terminado. Con pizzas incluidas. Bueno, que todo el mundo, te voy a decir el favor de José Antonio, que han ganido de todos, ¿verdad? Que José Antonio sale o sale. ¿Sale o sale? Y todos los de la cabaretta conocieron a José Antonio López como a nadie. No, no, no conocíamos. No, no, nadie lo conoce, ¿no? De la familia se conoce que sí que sale. Hoy decía yo... Este sale. Hoy decía yo a los que tenía al lado, conmigo decía, este señor de Lamborghini tiene 70 años, ¿eh? Y estaban todos alucinados. Tiene 70 años y sale o sale. Porque además el problema que estuvo hoy del golpe es que se rompió una pieza, un sensor de la ABS en el que no tiene recambio. Entonces, la cuestión es que, dice, pues no va a funcionar el ABS, pero hay que salir con ABS o sin ABS. Entonces, va a salir mañana. Así que vamos a ver. ¿A B o A B? Lo que sea. El tema es, claro, que si llueve va a tenerlo muy complicado porque evidentemente el tiempo de la manga de seco de hoy que tienen ya Jansen, Lolo, Kaij y compañía va a ser inalcanzable, ¿no? Pero bueno, va a pelearlo, ¿no? Lo que pasa más, apuntío yo a la cabeza pensante, que esta prueba no es para ese Lamborghini, no tiene nada que ver, es una prueba muy técnica, muy de recarto de peso, y de esto es más para el coche que no para el Lamborghini, pero pues Antonio dice, por lo menos, como os decía esta mañana, dice, por lo menos les voy a dar guerra, que trabajen un poco para ganar la carrera y a José sale con ABS, sin ABS y con el asiento mirando para la carrera. Sale. Y luego va a servir. Y luego va a servir. Yo, después de lo de IBI de hace dos años, ya... Yo no me voy a contar, yo estoy aquí. Sí, cualquier cosa después, penales. Eso como decía Jansen este año en Ulrike, dice, con este hombre es que hasta el último momento no te puedes fiar porque la puede liar hasta la última. Sí, sí, sí. Así que nada. En Ulrike, ¿verdad? En Ulrike, ¿verdad? En Ulrike anduvieron menos del segundo. Sí, sí, sí. Es increíble porque, papá, yo chifo. Sí, sí. Pues nada, pues aquí quedamos nosotros y ya mañana seguiremos con la Camorina y madrugaremos. Y a ver si no nos llueve mucho. Y quedamos sin desayuno. ¡Quedamos sin desayuno! No, no lo digo en la Camorina. Ah, porque empieza a las siete en el segundo, ¿no? No lo digo en la Camorina, no lo digo. Esto lo vas a cortar. ¡Hala! Porque si quieren en la Camorina, el refueli, ustedes saben que yo haga saco a mis amigos, amigos, ¿no? Como la canción, son mis amigos, bien. Tienen el refueli para mañana. Pero estos dos señales, que parecen nuevos... Bueno, son buenos, ¿eh? Son nuevos, sí. Sí, porque son buenos. Y los chavalines. No llevaron nada, se pusieron la cuba, 18, y no llevaron nada para comer. Ni para beber. Ni para beber. Ni para beber. Ni para beber. Y ahí se sintieron tal. Son nuevitos, son nuevos. Y Begoña, Johnny y yo, nos quedamos viendo la salida a prueba, comimos unos bocadillos. Que nos quedamos nuevos. Que nos quedamos nuevos. Nuevos. Que nos dieron pera. Sí, sí, sí. Y nos dieron pera, que no para de subirnos un bocadillo. Dame algo, dame algo. Dame algo, dame algo. Ahora, ahora os vais a joder. Pues luego. Mañana tendremos... Mañana tendremos... Sí, mañana sí. No hay problema. Bueno, venga. Chao chicos. Saludamos a la camarina. Salud. Salud. Bueno, aquí seguimos aquí en Sidrastur. Dani, y mañana no nos va a pasar lo de hoy, ¿no? No, no pasas hambre mañana, no. Ni yo tampoco. Tenemos aquí el catering que nos acaban de poner. Sí, es que los tengo mal acostumbrados, camarina. Mira. Eh, Johnny. Tengo los mal acostumbrados. Mira qué pedazo de bocadas. Mañana familia me va a caer. Aquí tenemos, eh. No, sácalo. Me cago, tío. Que se vea, ¿no? Sí. Corcho, las caspitas. Esto para mañana, eh. Bueno, esto... A ver, ¿cómo voy a comer yo todo esto? Sí, hombre, claro. Claro. El desayuno de las seis. El del pinchu de las once. Y el de las tres de la tarde. Mira, el agua y tal. Madre mía, bueno. A que va Mateo ahora. Mateo, oye. Hiciste el refueling, ¿no? Sí, sí. Ahí. ¿Queréis llevar esto? ¿Cómo? Mira, mira. ¿Queréis llevar esto? No, no. No me entran el pan, no me entran el pan. Con eso ya, bueno, pues nada. Mañana más. No. Por... No. 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 No, no. ¡Gracias! 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 aquí en el paraguas ahora que empezó a llover ah 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 No, no, no. 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 De momento bien, si sigue así, bien. Tú de Mallorca, me decías. Porque estáis muchos aquí de Mallorca ayudando, ¿no? 15. 15 de Mallorca. Siempre y luego los de aquí de Ibiza se van a Mallorca cuando hay pruebas, se ayudan. Si hay Ibiza, que yo sepa no hay. ¿No hay? Que yo sepa no. ¿Solo esta? No es el porqué. Hay dos. Bueno, carreras hay dos, pero comisarios hay... Ah, comisarios, pese a que hacías carreras. Pruebas hay dos, que yo sepa. ¿Y comisarios pocos? Que yo sepa ninguno. Entonces todos los de Mallorca venís para acá a ayudarnos. Tienes que venir, a ver si alguno se anima y se saca la licencia. Ya, ya. Sería un punto a favor. Pero bueno, sí, claro. Para que pudierais hacer, ¿eh? Para que no tengáis que venir solo vosotros, sino que vayan también de allí, ¿no? Pero bueno. Sí, yo me estaría. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? De momento, en principio, bien. Sin novedades. Y si sigue así. Que no llueva. Ya, ya. Tú eres comisario y radio, ¿no? A la vez. ¿O no? ¿Tenéis todos los comisarios en una emisora? Nosotros estamos en la parte de comunicaciones. Luego está el tema de seguridad. Hay varios. Tienes que ir apuntando ahí los coches que van pasando. ¿Y esto? Salida, pasadas y llegadas. Y, por ejemplo, cuando vas... Va a llevar un control por si hay algún coche que... Si hay algún incidente, avisar. ¿Este puesto? ¿Qué puesto es, por ejemplo? Este es el 3. El 3. El 2 lo tenemos aquí al lado. ¿Y sería el 2? Y el 1 lo tenemos aquí abajo, que también lo vemos. O sea, que... Este tramo aquí está bastante bien cubierto. Yo estuve con Dani ayer hasta el 7. Llegamos al 7. Ayer. Así que nada. Bueno, ya os hay apuntando y madrugándonos también, ¿no? No. Es el pequeño sacrificio que hay que hacer, pero bueno. Pero bueno. Si te gusta el mundo del motor, es lo que hay. Lo ves de otra manera, en vez de como aficionado. Al final estás viéndolo también, ¿no? Así que nada. A ver. Un poco más privilegiado, pero también tiene su... Sí, su historia, ¿no? Llevas muchos años haciéndolo. Unos cuantos. Sí, ¿no? Bueno. Bueno. Con gusto no pica, ¿no? Eso lo dice. Bueno, pues nada. Esperando a que bajen los prioritarios, para que luego suban el resto en esta primera manga. Y única manga de entrenamientos oficiales que tenemos en el día de hoy, porque las dos siguientes son de carrera. Y la carrera se presenta muy interesante con esa lucha. Y la carrera se presenta muy interesante con esa lucha. Y vimos que ha pasado allá a Fontbona. Han podido reparar el Lambo. Y lo único, bueno, tranquilito de momento. Supongo que volviendo a adaptarse un poquito a ese coche, a ver si todo funciona correctamente. Y a ver lo que sucede. Si no llueve, pues digamos que todavía tiene posibilidades el piloto Gijones. Si llueve, prácticamente lo tiene imposible de quedarse por los puestos altos de la clasificación. Así que vamos a ver lo que sucede. Aquí están bajando ya. Los vehículos después de esta primera manga. Última de encerramientos, acabando España, que al final ha sido un poco interminable porque ha habido una incidencia. De la que no se te va a oír nada. Ha habido unos cuantos incidencias. Mira, mira, vamos a grabar a este. Sí. Mira, aquí está el de Ginguela. Ahí va, bueno. Al ambiente aquí. Todo el ambiente que hay aquí. Y nada, eso. Nosotros vamos bajando hacia la siguiente curva. Y a ver si ahora podemos oír a Dani porque es que hay mucho sonido racing y no se oye. A ver, bueno. Vamos a ver en cuanto pase. Sí. Vamos a bajar. Este es el lupo. Esto es lupo. De los clásicos, de regularidad. Ambiente por aquí, de gente. Vamos a ver de nuevo a Dani. Mejor que ahora lo vemos ya otra vez como puso la equipación para asustar al agua. De momento ha conseguido que se asustara. Parece que funciona. Parece que funciona. Aunque nos decían que había caído una chubascada. Yoni nos decían. Sí, que mandó un WhatsApp antes que allí había caído un chubasco fuerte. Bueno, aquí de momento cae cuatro gotas y un poco más. O sea, que vamos a ver. A ver si aguanta, ¿no? Si aguanta, efectivamente. Sería lo bueno. Vale, a ver si aguanta. Y nada, pues tuvimos ahora la última de entrenamientos en Campo de España. Mejor tiempo absoluto y de la categoría 2. Y otra vez en los dos minutos justos Raúl Ferré. Está rapidísimo porque estuvo ahora en entrenamientos en el tiempo de la oficial de ayer. Y luego Javi Villa con 2-1. Así que todavía está la cosa interesante en las dos que quedan de carrera. Porque vamos a ver si Raúl tiene un poquito más. O si va a quedarse ahí en ese 2. O va a conseguir bajar también de 2 como bajó Javi ayer que bajó 59. Luego en la categoría 3 sigue Benito Pérez, intratable. Otra vez con un par de segundos, mejor que nadie. Y en la 1, pues está Lolo Avilés. Y la noticia de la 1 es que ha vuelto a competir con José Antonio Fomona. Ha conseguido reparar. Y eso sí, va sin ABS claramente porque en la primera frenada esa donde estábamos antes que había tanto público. Ahí bloqueó frenos en la frenada. O sea que el ABS que es antibloqueo de frenos está claro que no funcionaba. Pero bueno, si yo llegué a meta, hizo el cuarto tiempo detrás de Lolo, de Gaich y de Jansens. O sea que ahí tendría opción todavía de meterse cuarto. Y si Jansens quedaba tercero, quedaría todavía todo muy abierto de cara a Ivy. Porque entonces ahí, si gana Fomona y segundo Jansens sería campeón Fomona. O sea que todavía está pasando muy abierto. Bueno, en este momento solo ha sido la manga entre nos. Las oficiales vienen ahora. Eso todo depende ahora. La realidad es que no llueva, ¿no? Si llueve, pues Fomona no tiene opción. Si no llueve, pues todavía puede meterse cuarto a lo mejor. Porque claro, con el coche sin estar en perfectas condiciones, meterse ya más arriba va a ser lo menos que imposible. Pues así está la cosa, ¿no? Con esa emoción que tenemos en todas las categorías. Y nada, pues esperando a que empiece ya pronto la segunda. Porque la primera esta fue eterna, la verdad. Sí, sí, sí. Fue un fuerte golpe de Jerónimo Pereyó, uno de los puntos locales con el Silver, que la verdad es que bajó el Silver ahora bastante tocado. A él no le pasó nada afortunadamente y eso retrasó bastante la manga. ¡Suscríbete al canal! 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 y el cero ahí está el cero pero el cero no está el piloto el cero bueno pues ahí está el coche ahí tenemos el bar y bueno sigue así así que la casa dudosa está ahí chispea chispea no acaba pero claro delicado porque como estamos creando un poquito pues no sabe si en algún momento puede llover más y habrá una zona más húmeda pues aquí estamos esta es la salida todo preparado para que grabemos luego aquí esa salida bueno pues ahí lo vemos y pero está la calle donde estaban todas las asistencias mira aquí está manolo es un placer teneros aquí otro año más con nosotros qué tal ya queda poco no queda una manquita más y que nos respeta un poco bueno pues nada a ver sea lo que queda que vaya que vaya bien que vaya rápido y que necesitéis venga ha servido venga muchas gracias la prueba pues como todos organizados pues es aquí a última hora esperando que acaben con los nervios de que todo salga bien la verdad es que ayer se complicó pero por fortuna conseguimos acabar antes de que anocheciera por los pedos poquito por poquito pero se consiguió a ver si conseguimos acabar antes de que llueva sí sí ayer habría que haber empezado un pelín antes sí sí yo creo que sí porque se ha ajustado se ha ajustado un poquito no hoy sí se ha ido puntual totalmente se ha empezado a las nueve puntos pero ayer se empezó con un poco de retraso y entre que ya se empezaba tarde de horario y encima un poco de retraso pues la cosa se complicó bastante pero bueno aquí están bajando ya creo estos y los ceros van todos los ceros con los ceros eso es pues eso y esa es la hora a las 13 25 bueno vamos a ver qué pasa estamos viendo aquí a gente que está haciendo el streaming donde sois vosotros son los que hicisteis el streaming el año pasado qué tal como la cosa bien aquí el internet complicado en la conexión pero bueno bueno venga y ahí vamos a ver cámara todos ya más lucia y el alberto por si no puedo hablar alberto que tal todo bien pesa eso no esto pesa poco mira venga a lo tenemos aladino saliendo del streaming como no le gusta nada aladino hablar ahí lo tenemos y esta chica es asturiana o no tienes familia mi madre es asturiana y viví 10 años en asturias y una chica lista chica lista y uno de los ceros que nos faltaba es el de la carrera principal cero luego hay otros ceros pero que el primer cero que sale eres tú que escurro francisco jesús barrera que pone mira en instagram escurro barra baja y 30 n y te ha tocado otra vez aquí por tercer año consecutivo ya metió la organización pero este año mejor porque el año pasado había público no había público este año pues quiera nos quiera la afición siempre pues algo hombre uno alegra y entonces pues muy bien muy contento de que ya también el tema del cobi esté pasando de que ya vuelva a toda la normalidad y nada ya nos queda la última manga donde sucederemos todo y ya después bajaremos todo y nada muy contento todo perfecto gracias a dios quitando algún percance que ha habido bajas de carreras pero nada la verdad que muy contento y muy bien que la organización pueda contar conmigo tanto el campeonato de españa muy contento la verdad que no tuve temporada que tal al margen de coche cero pero bueno pues no está nada más la verdad que bastante bien yo igualmente como pertenezco la organización vengo a disfrutar pasármelo bien a que todo esté bien y nada todo me alegro por la gente que está compitiendo y todo que esté todo el mundo que hace posible muy bien quien llevas de copi nada yo como vehículo cero no llevo en el copino yo el torneo a escoger uno que fue yo ya sabéis que el coche cero no lleva copiloto no lleva copiloto a no sea que lleve barra que esté a de homologación y tal pero no en este caso de serie entonces no puede llevar y no llevo copiloto vale vale perfecto pasa ahí solito solito concentrado muy bien venga venga suerte con cómo vamos cómo va el director de carrera como todo bien no va todo bien las cosas de las carreras que sea que tenemos que los incidentes que hemos pasado y vamos susanándolo todo y adelantando lo que podamos y aladino que te da mucho la chapa o no aladino es buen amigo sabes tú que es un querido bueno además ahora estamos llevando la prueba muy bien si juan es un hombre ya experto en esta vez en los líderes por supuesto hombre estamos esperando que venga el coche de seguridad porque había ahí una cosita que tal y la seguridad es muy estricta por parte de juan y creemos que en menos de cinco o seis minutos ya terminamos oye aquí hay una cosa que me llama la atención antes bajaba muchísima gente yo no sé si es que no saben que había otra manga han visto que estaban cayendo de agua se crean que iba a llover no voy a terminar la prueba que está público pues se ha quedado asustado y entonces por eso se ha ido pero la estábamos avisando por megafonía que no había terminado la prueba queda la manga la última manga de carrera y que no iba a haber mollina continua no no mollina bueno pues nada que vaya todo bien que no hay ningún incidente de murcia sí sí de totana creo y es un hombre muy querido por todos conocido internacionalmente vamos totana totanese vamos los cánovas y por si no los dueños de totana que no lo sabéis y que la gente lo sepa juan es un un agricultor de primera línea de lo que son las uvas más ricas así que yo que lo veo digo juan las uvas donde está la degustación de uvas de aquí de los de la camarena oye que es verdad es verdad es verdad envolvía si hubo uvas no me tocaron si es que se han dado eugenio por allí con uvas sí 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 es verdad yo creo que tengo todavía por ahí una poquita para daros a vosotros un poquito para de post y esa como son con semillas o sin semillas y ahora de la camarina siempre presente siempre y siempre largo y duro y duro los vídeos tendremos algo de uvas tengo que probar esas uvas que a mí me encantan las uvas y esas de las semillas al final se hacen de la misma manera que decir porque algunas piensan que como no tienen que si tiene algún se hacen ya sin que tiene el injerto preparado se planta se planta de semillero se planta y hay infinidad de sabores está mucho la negra a mí la uva negra me encanta me encanta además son grandes grandes bueno ya me está entrando el hambre venga que vaya bien por aquí te daré una tarjeta no no aquí aquí la entrega premios está con cánovas mira qué pintaza qué bien e ya tenemos ganador dani ganadores en las carreras porque no habíamos comentado todavía estamos aquí ya preparando el tema aquí para las entrevistas protocol y aquí la gente anónima gente que no está ahora viendo la carrera sino que está currando hoy preparando el tema de las copas tú eres yo soy mónica 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 que tiene un mitsubishi pero estuvimos con ella ya las verificaciones el otro día bueno el otro día fue antes de ayer antes de ayer y que aquí preparando todo el tema no aquí preparando las copas para que todos los que han subido y se han divertido con los coches pues se lleven su merecido premio y el ayudante quién es el ayudante ven de yanira como mi sobrino de yanira yanira de yanira de yanira qué tal bien aquí ayudando un poquito no luego que te invite algo tu tía te invite algo oye que el otro día te vimos con el todoterreno ahí en las verificaciones que vas a haces alguna prueba por ahí no si nos vamos a principios de diciembre a la paro challenge participos es el cuarto año que participamos y y bueno hacemos ahí nuestro es un rally solidario llevamos material escolar para una asociación ahí en el desierto muy bien que ya los he hecho más veces eso es la cuarta vez la cuarta ya muy bien bonita experiencia super le digo a todo el mundo que se anime y vaya si te queda es muy bonito el desierto es y bueno y el atlas también es claro claro sí sí bueno pues a disfrutarlo lo haremos bueno os dejo que sigáis aquí currando vale gracias nosotros vamos a repasar las clasificaciones como ha quedado Dani a ver que al final no ha llovido vale eso es lo primero que tenemos que decir al final no ha llovido tenía mando lo contratado ya nos lo dijo y cumplieron el contrato en esta última manga se han vuelto a bajar los tiempos al estar la pista otra vez seca y con este solillo que ha ido secando las cuatro gotas que cayeron han vuelto a bajar tanto Javi Villa como Raúl Ferrer los tiempos han bajado los 2 a 56 pero con unas decimitas mejor Raúl que Javi Villa con lo cual Raúl que ya llegaba por delante de esta manga confirma la victoria ya ha vuelto a batir otra vez el récord otra vez récord lo ha dejado en 56-6 creo que tenemos que mirarlo con esa actitud pero vaya subida ¿no? tiempazo extraordinario porque la verdad es que date cuenta que estamos hablando de que el récord el año pasado estaba en 2-1 eh y ya lo bajaron ayer Raúl lo había dicho ayer 2-0 Javi 1-59 hoy han hecho 58-56 en el anterior manga y ahora en esta 56 los dos con unas décimas mejor Raúl que es el que se lleva la victoria y el récord victoria saluta récord victoria en la categoría 2 pero Javi ya el segundo puesto le va a estilo de sobra como decíamos para ser ya campeón de la de la categoría 2 ya que este año ha ganado 5 carreras 5 primeros y 1 segundo mientras que Raúl lleva una victoria con esta es la primera victoria y 5 segundos puestos luego en la categoría 3 que estaba la cosa también muy en el aire después de la anterior manga había cometido un error Benito Pérez la había rebasado Mario Asenjo en esta manga ha sido más rápido Mario Asenjo que ha hecho su mejor tiempo del fin de semana ha bajado a 2-10 también como estaba Benito ayer pero Benito se ha defendido muy bien con un 2-11 y en la general la victoria se la lleva Benito segundo Mario y tercero Gal Montella que consiguió reparar como veíamos en presalida que ya estaba listo para salir y ha terminado tercero con lo cual ahí sigue todo en el aire descargar el campeonato para la última carrera en IBI la semana que viene los tres con opciones habrá que mirar las posibilidades de unos y otros pero los tres tienen opciones claras de luchar por el título y luego en la categoría 1 pues ha sido el gran vuelco del fin de semana ese golpe de Janssen finalmente no pudo reparar para salir y la victoria se la lleva Jordi Gaich por delante de Lolo Avilés y con Fomona tercero con lo cual Fomona que ayer lo tenía prácticamente perdido ahora lo tiene prácticamente ganado ya, cosas de las carreras este tercer puesto, el abandono de Janssen y el segundo de Lolo hace que si no me equivoco le baste con terminar quinto en IBI para ser campeón ya, bueno, pues así están las cosas y aquí como digo preparados para entrenar premios y aquí vemos a este señor con este dron muy buenas, ¿tú quién eres? soy Carlos López, pertenezco a rutas.word, tenemos un canal que nos dedicamos a lo que es el deporte en Ibiza, el deporte del motor en Ibiza rutas.word rutas.word nos pueden conseguir en youtube, en instagram o en facebook y pues somos parte de un canal ibicenco en cual entrevistamos a gente del motor el deporte ibicenco del motor ajá, y este es el amigo, ¿no? si como se llama, porque tiene ojos si ladron ah, es la ladron ladron o ladrona no, ladron 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 muy bien nada, pues hacemos un poquito, venimos a colaborar con Manolo, pues con una organización pues el final de cabo Ibiza es muy pequeño y siempre estamos todos muy mezclados entre uno y otros ya has estado grabando por aquí en la zona esta ha quitado un par de tomas solamente, no nos ha dejado el clima, que ha habido mucha lluvia claro, esto con agua, nada, no nada, entonces lo que ha sido es grabar en Meta, en la subida con Manolo y cositas que nos permiten son tomas espectaculares siempre, ¿no? un día o la cámara esto siempre, siempre son tomas de abajo, ¿no? son tomas extras esta, ¿no? de todas maneras, los que son los de la empresa de streaming, no sé como se llama han hecho unas tomas desde Meta también con drone sí, pero este año se han esmerado porque el año pasado hubo muchos problemas con el streaming este año pues para los que no han podido asistir para que lo puedan ver el año pasado porque no había gente, no podía asistir nadie este año por trabajo, porque están fuera de la isla, pues la empresa nos ha ayudado bastante y la verdad que el que ha podido seguirla en casa está tranquilo sin problema y sin mojarse ayer bueno, pues venga muchas gracias, ¿eh? venga bueno, pues aquí estamos esperando a ver si llegan los pilotos para hacer las entrevistas están cayendo unas gotas, momento, aguanta sí nos faltan entrevistas con los ganadores, pero tenemos aquí ya un segundo clasificado que ha estado todo el fin de semana peleando por la victoria en la categoría 1, Lolo Avilés que además es de los que ahora con el golpe de Janssens y el resultado de esta carrera pasa a ser el rival de Fontbona en la lucha por el título lo tiene muy complicado porque tendría que ganar en IBI y que Fontbona no hiciera entre los 5 primeros pero opciones matemáticas hay, Lolo ¿qué tal Lolo? y aquí está Sandra, tu novia ¿eh? ¿qué tal Sandra? ¿bien? a ver bueno, sin pensar el campeonato para nosotros ha sido un buen fin de semana, ¿no? hemos estado en buenos tiempos todo el fin de semana esta mañana en la primera manga de entreno rodamos en 13-0 fue un tiempo bastante bueno lo que pasa que que después que si llovía, que si secaba, que si no llovía, que si no secaba el tramo no llegaba a estar seco como en la primera manga y eso quizás no nos ayudó mucho, ¿no? pero bueno, después ha sido un fin de semana muy loco porque llovía en unas mangas, en otras secaba ahora aquí abajo estaba seco como ayer en la última de entreno y arriba diluviaba hubo algún contratiempo que otro con los rivales José y Hansen tuvieron ayer José, mala suerte, yo y Hansen pero bueno, son cosas de las carreras y nada, sí, se puede pasar a cualquiera, claro loco, tú llevas una progresión del campeonato o sea, cada carrera pasa más otro día en Falperra ya fuiste el mejor de los españoles encarrozados o sea que le vas cogiendo ya el puntillo al gineta cada vez más, ¿no? sí, nos faltan cosas que hacer mejorar la salida, que no hay forma de salir bien o sales patinando o se queda como ahogado que no sale, como tiene la primera muy larga o salir patinando, ahí no queda mucho y bueno, habrá que poner un control de salida o algo que no tenemos nada, ni control de tracción, ni nada nada, yo creo que hay que mejorar cuatro cosas y si podemos dar otro pasillo hacia adelante y el año que viene, pues habrá una emoción todavía más porque estarás metido tenemos otro más a pelear por el título estarás metido aquí, ya estarás metido también ahí que bueno, lo que decimos, de momento está en la pelea y ojito, eh, o sea que esto no acabó ya viste este fin de semana las vueltas que ha dado esto ayer fue un buen hasta poco menos que he descartado y Hansen lo tenía prácticamente en la mano hoy es al revés, es Humberto el que está prácticamente fuera ahora es un buen al que lo tiene fácil pero bueno, Loro también tiene posibilidades o sea que empiezas a ver la semana que viene en Ibi lo que puede pasar tal y como está esto sí, bueno, puede pasar cualquier cosa en las carreras hasta que me sacaba la última manga por eso, por eso hoy es la última manga yo pensaba que no había que tirar que iba a seguir lloviendo y que iba a empeorar la cosa y al final nada, al final cuatro gotas y aguantó bueno, pues nada, ahora ya el viaje de regreso, ¿no? y... sí, ahora toca barco barco, en barco, ¿no? bueno, vais con plan crucero ahora tranquilamente, ¿no? travesía Ibiza a... a Denia como es el barco de la mora, aquel famoso haremos una paradita para reconocer Ibi y ya para la casa bueno, pues nada ah, que vais a ver un poco el trazado sí, ya que descargamos ya que salimos de... sí, sí, sí pues nada pues... oye, regálale un juguete o algo que es la ciudad del juguete jajajaja jajajaja la ciudad de los reyes magos la ciudad de los reyes magos también, sí, sí hay que pedir la carta con alguien tú pides que pides el título del campeón de España a lo mejor, oye claro, la pedimos allí a ver si... a ver si te lo trae bueno, pues venga, disfruta del viaje y... y nos vemos la semana que viene vale, venga hasta luego, hasta luego este fin de semana hemos descubierto aunque ya lo sabíamos sabíamos que teníamos a un piloto muy rápido aquí en el campeonato que es Raúl Ferrer pero este fin de semana nos ha demostrado... vamos el que perdiera cinco minutitos leyendo mi último reportaje de cita de campeones lo que hablaba de la categoría o se titulaba cada vez más cerca y era un título que tenía dos sentidos, ¿no? era Javi Villa está cada vez más cerca de ganar el campeonato Raúl Ferrer está cada vez más cerca de ganar su primera carrera bueno, este fin de semana se han cumplido los dos han conseguido ese objetivo con Javi ya hablaremos después que ganó ya el campeonato y con Raúl lo tenemos aquí que ya ha ganado esa primera carrera que estaba ahí cada vez más cerca ya llegó en el retorno a la CS, ¿no? después del parón de Falperra te cambiaste de montura y la vuelta ha sido... ha sido buena ha sido buena sí, 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 sí cada vez estamos adaptando bien la barqueta el pilotaje la barqueta cada vez mejor es más dócil y nada y me permite atacar más así que... bien se me da bien esta subida también eso te iba a decir porque el año pasado ganaste aquí el campeonato que luego a la postre fue la victoria que le dio el título sí, sí, sí pero bueno, bien ya te digo las condiciones eran óptimas pero... pero tiramos tiramos y ya habéis visto que hemos bajado de 47 hemos hecho 57 ahora 56 y aún se hubiese podido bajar un poco más pero... yo te digo esta pista no estaba para tirar mucho más fuerte pero ayer claro, ayer estaban las condiciones todavía mucho peores claro ayer por la noche casi casi tenía que encender las luces de la barqueta que no tiene claro yo estábamos hacia mitad de recorrido y yo en la cámara de fotos ya no había luz para hacer fotos en condiciones o sea, yo esta gente no sé cómo ve con esos coches que no llevan faros este día en Falperra se anuló y se veía bastante mejor que ayer sí, sí pero bien por suerte todos llegamos arriba sin percances y se pudo hacer y ya felicitar a la organización porque... porque hicieron un gran trabajo bueno, ahora queda Ivi pero ya... tú ya has olido sangre ya has ganado la primera y ahora vas a querer ganar la segunda bueno, sí Ivi no he ido nunca como no estoy acostumbrado este año que no... que no estoy descubriendo las carreteras así que a ver cómo es no... no sé mucho cómo es no... la verdad es que no sé si... te digo, voy a intentar tirar a ver qué sale y... y ya está a ver dónde llega tampoco es la última carrera tampoco quiero hacer ningún... ningún golpe ni nada no vale la pena y nada y mejorar la barqueta para el año que viene que acabar bien el año además yo siempre decía a los clientes oye, si ganas solo una carrera por año que sea al final de temporada es que no se acuerda uno más si ganas la primera luego no se acuerda nadie ya claro, eso es raro para ver la progresión también si os fijáis en las primeras carreras nos costaba un poco y cada vez hemos estado más cerca y ahora nos... por suerte hemos ganado así que... así que el trabajo está... está bien hecho está bien hecho en la buena línea y seguir así ya veo que te has adaptado perfectamente de nuevo a la CS después de haber utilizado la F10 ¿no? el otro día en Falperra sí, 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 sí con la F10 también muy bien el coche llega muy bien muy dócil pero en Falperra como sabéis muy rápida la dinámica ahí se nota un montón no pusimos toda la potencia porque la barqueta la F10 también salía aquí entonces no se veía de nada tampoco podía ganar así que... disfrutar una experiencia nueva y ya está si llegas a romper las ruedas el alquiler aquí vamos te mata el jefe por eso te digo que no valía la pena ya hicimos lo que pudimos y ahora la barqueta la verdad es que también Pedro nos ayudó también con el setup un poco nos mejoró un poco el setup así que... ya te digo a Falperra ya que no tiene nada que ver la carretera pero... pero la barqueta va un poco mejor así que... y hemos trabajado un poco hemos estado trabajando hoy los reglajes la verdad es que hemos estado en el clavo bueno... y se nota que has dormido bien también claro no como... no como la santa la verdad es que el tiempo aquí... extraño eh el tiempo aquí es extraño vaya fin de semana este ha sido un poco curioso yo ya que pensaba que en Ibiza digo las ruedas de lluvia casi ni cogerlas si, eso pensaba yo y la verdad es que... que tiempo mas raro pero bueno hoy por suerte no... no hoy bien decían que iba a llover muy fuerte y al final ha llovido me parece en otros sitios si en otros sitios si aquí en Santa Eulalia que nos mandaba mensajes si, si cayó y en otros sitios también si por eso te digo osea que tuvimos mucha suerte mucha suerte y tarda mucho secar también ayer si os fijasteis llovió un poco estaba un muedo y tardaron tardaron todo el día para secar un poco así bueno ahora vamos a fotocall y a la entrevista para Teledeporte eh venga esta sería también eh es más distendida pero si suena ala vamos venga bueno pues ya ya hemos hecho la entrevista para Teledeporte a Raúl y también a este señor que está aquí a Benito Pérez ganador de la categoría 3 que ayer había terminado con demasiada ventaja en esta categoría no puedo ver esas diferencias siempre están igualados a la décima y tal entonces hoy le dio emoción que no olvidaste hoy para darte esa emoción que además pues se jugó al final del final en la última otra vez por decimitas al final del todo ayer como tú dices la verdad que nos fue genial eh cogimos un ritmo muy muy bueno eh dos segundos con uno a Mario me parece y dos con nueve a Edgar eh empezamos muy bien hoy otra vez empezamos haciendo el mismo tiempo que en la oficial de ayer pero luego en la que había que correr de verdad tuvimos un pequeño un pequeño susto bastante grande pequeño grande ¿no? pequeño susto bastante grande que por suerte eh libramos llegamos arriba entonces se decidió todo ahora al final eh ahora queríamos llegar quería llegar y y hacer un tiempo medianamente un once un doce como tú dices que nos valía para ganar y así fue llegamos un once dos y contentos contentos que era la idea ganar aquí para sacarle a Mario la ventaja que nos llevaba él de de Totana y ahora estás empatado si ahora está la cosa el que quede primero en IBI campeón y luego a ver también Edgar que también está todavía con opciones en la pelea si Edgar tiene que ganar y que se meta alguien por el medio de vosotros exactamente si 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 Edgar lo tiene un poco más difícil pero bueno nunca se sabe la categoría ya ves gana un día uno otro día otro entonces mira Rayconic el mundial que ganó con Ferrari por eso nunca nunca sabes pero bueno la verdad es que esta se te da bien no? pues si todos aquí va a ganar un hito aquí va a ganar un hito no se se nos dio bien el año pasado que era la primera vez por eso es que yo creo que nos basamos todos un poco en eso no? porque dices oye el año pasado que debutaba aquí ya estuvo en los tiempos pues este año lo mismo que Raúl o sea el año pasado que debutaba ya ganó es que se nos da bien porque es una subida muy de ritmo pero lo coges no lo coges si exactamente no es de nada de motor que venimos de Totana que era todo motor y entonces aquí es eso el ritmo preparar muy bien las curvas para las pequeñas rectas que hay no perder se nos dio bien la entrenamos muy bien con quien entreno ayuda mucho eso siempre si claro así que genial la verdad que mira lo que decía la gente pues salió veníamos con esa idea y fue bien no te notas más presión cuando todo el mundo dice que aquí va ganar Benito aquí va ganar Benito aquí va ganar Benito no noté no noté la presión hasta hoy en la primera oficial estaba que si llovía que si no llovía y encima luego nos salió ese fallo ahí sí estaba o sea que para la última 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 estabas ya claro Mario estaría rezando para que lloviera ya quedaran los dos tiempos de antes y yo estaba rezando para que no lloviera y eso que estaba chispeando que si sí que si no pero bueno nada pues hoy has tenido tu más fortuna con el tema este y otras veces la tiene otro ¿no? así que nada pues toda la emoción para esa de Ibi ¿y esa qué? esa de siempre es un poco lo que te decía Raúl si no va conociendo pues yo igual ¿tú tampoco la conoces? no tampoco tienes que ver algún vídeo de la camarina que teníamos uno donde enseñábamos toda la subida creo pero ponemos una furgoneta que dé mucha referencia con CM no lo mismo no yo creo que va a ser mejor entrenarla sí encima dicen que que la asfaltaron lo están comentando todo ¿del año pasado este? sí que la están asfaltando ahora mismo ah pues no ni idea pues entonces agarrará más eso será novedad para todos porque nunca sabes oye un asfalto nuevo a veces no se sabe nosotros que llegamos con la con la rueda usada a ver como como le sienta ya pues a ver nada nos vemos la semana que viene eh vale venga enhorabuena venga seguimos esperando para acabar nos queda una entrevista nos queda una entrevista nos queda una entrevista nos falta una entrevista nos falta un poco comunistas veremos a ver nos falta una bueno mientras llega y no llega nos da tiempo aquí a hablar en camarina sí hablábamos ahora con Benito y decíamos se va a jugar el título la semana que viene mano a mano con Mario Osenco estáis empatados Mario eh el que gane campeón no hay más fácil es fácil no hay que hacer números ya muy sencillo la cabeza al final no llovió te dije Mario canta 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 eh bueno bueno pero como siempre muy apretado las cosas no hay con emoción sí eh lástima que ayer salí muy desconcentrado en la última o sea en la primera carrera en la carrera 1 había bastante poca luz a mi parecer y pues no corrí lo que había que correr o de la manera que había que correr luego Benito con el golpe que hubo subió bajó y retomó otra vez la salida con neumático caliente que yo creo que ahí también ha tenido plus un plus entonces pues bueno circunstancias diferentes aquí ha ganado él y ya está bueno y ahora intentar tú ganar en el otro lado ya está a lo mejor tienes tú ahí el plus también quién sabe ahora se ven en las caras de los leones a ver en Alicante a ver no te dicen que van asfaltados sabes algo sí 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 hola hola tengo por ahí un pequeño amigo que ha mandado vídeos de la de la de la subida y está está recién asfaltado para que se mancharán un poquito los coches bueno a ver pues nada el fin de semana que viene tendremos que decirlo de siempre y hagan el que me hace darle la nueva buena a Benito que ha ha corrido un montón lo ha hecho muy bien y lástima Edgar que tuvo esa pequeña salida pero bueno ha reparado y ya todo salido bueno venga Mario ánimo y este señor se parece mucho a ti ¿no? somos primo sí tú también no tú no tú te pareces menos amigo sí ¿qué tal? bien cada vez mejor ¿no? aquí con lluvia a mí me gusta correr ah ¿te gusta con lluvia? sí ¿no? porque no sé llevo los neumáticos de lluvia para esta carrera bueno y he aprovechado ayer lo aproveché pero hoy ya en seco había comidas neumáticos y he llegado al final sin neumáticos y bueno bien decía yo que en lluvia en total no llueve ¿no? no 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 al final queda con un buen puesto bueno no sé si estamos todos creo que falta gente bueno pues nada David empieza esto y mira donde tengo la cámara venga enhorabuena tengo la cámara aquí tengo que quitar esto que lo tengo aquí bueno y tenemos aquí estamos en racha de campeones de España asturianos en automovilismo no sé cuántos llevamos este año aquí tenemos uno más y otro que lo tiene casi de momento el que ya lo tiene asegurado que es Javi Villa aunque esta vez un poco agredulce ¿no? ganar pero quedando segundo ¿cómo es eso? bueno a mí me dijo un amigo y dice al final lo que queda son los títulos ¿no? pero bueno agredulce agredulce al final oye quieres siempre rodar lo más rápido posible aquí nos costó estuvimos haciendo las pruebas en la primera pasada ¿no? con la geometría no fue bien volvimos atrás pero aún así la mala esta última carrera fue bien tiramos lo que se pudo nos quedamos ahí a tres décimas y oye hay que hay que pensar e intentar mejorar la semana que viene es Javi la última del año y a ver si por lo menos ahí cerramos para marchar un poco más contentos para la Navidad acabar el año ganando o si no poner el V8 ese que llevabais en Falperra ya está ya está resuelto bueno vamos a ver cuánto tiramos y de momento dejamos el motor que traemos que nos arrodamos bien bueno y aquí decíamos las vueltas que da la vida ¿no? este fin de semana porque ayer ayer por la tarde estábamos en la última manga golpe en el puesto número 7 empezamos a mirar faltan no llega meta fue mona adiós campeonato porque el golpe fue fuerte y tal si decían que si el coche estaba destrozado bueno luego tenía daños pero bueno que nos cuente cómo fue la epopeya porque al final todo ha cambiado ¿no? y resulta que después de tener el campeonato perdido lo tienes prácticamente ganado pues sí efectivamente casualidades de la vida ayer empezamos muy bien porque en las mangas de agua me encontraba muy a gusto de hecho bueno ya visteis que marcamos los mejores tiempos de la categoría las mangas que estaban un poco mojadas y en la manga de carrera que ya había secado pusimos unas ruedas nuevas bueno las mismas que llevaba el Jordi Geig las mismas que Lolo Aviles y las mismas Cumberto Janssens o sea llevábamos los cuatro las mismas gomas pero la verdad que iban muy bien nos encontraron muy a gusto estábamos haciendo una manga estupenda pero lamentablemente estaba empezando ya a oscurecer y una referencia que yo tenía de una determinada curva que eran unas flores con la oscuridad no vi las flores me pasé de la referencia y cuando quise tomar la curva pues salí un poco largo me cayó el coche un poco a la cuneta y el rebote me llevó a la valla fue un golpe de cierta consideración bueno algunos ya os dijeron que bueno que el coche va a tirar pero lo cierto es que tengo un jefe de mecánicos a los manos que no se le pone nada por delante nos echamos de ayudante un mecánico de aquí local Juan Antonio que es otro crack y entre los dos dijeron tú no te preocupes que como sea mañana sales el coche no estaba al cien por cien porque de hecho nos quedamos sin ABS sin control de interacción pero bueno pues lo que tocaba era terminar y logramos terminar bien terminar terceros así que fantástico el tema era limitar daños hoy pensando en claro a ver si Janss no queda más allá de terceros y si hacemos cuartos o quintos todavía y luego encima ahora con el golpe de Janss te basta con hacer quinto en IBI si no caltele más los números probablemente seguramente que tú los haces mejor que yo porque yo la clase aquella de matemáticas no estuve entonces y este es el cerebro de la camarina claro claro pero bueno yo creo que sí por cierto ¿tienes la inscripción de IBI? la lista no ¿no? ya tenía que estar ¿no? se se publican el lunes si el lunes ya pero no pasan a través tuyo no 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 yo me entro por la prensa ya te has escrito ya te has escrito ya te has escrito pero que no se cual es la lista no se que otros rivales hay si lo vas lo saca nada más que te escribes ya te lo pongo un cachito va a fotomotor vale vale bueno está claro está claro no mira si de todas formas cuando salga este vídeo de la camarina podemos lo poner por aquí ala que que estáis aquí y este es aquí tenemos a Manu que ha currado toda la noche y no ha dormido nada ¿no? pues como que no si algo así yo duermo con los puños apretados entonces duermo más bueno 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 buen curro eh enhorabuena muchas gracias ala y buen viaje hasta luego hasta luego bueno vosotros y ya que ya nos vamos cachito que ¿cuáles son tus impresiones de la carrera? bien un poco más la última hora por Javi pero bueno ya eh Benito bien Benito te dio un susto eh porque la primera oficial dio un poco susto que tenía la primera oficial de hoy para rematar la faena y que quiere emoción eh un poco de trompo ahí pero bueno bien ah bueno pues ahora vamos a dejar la mercancía porque tenemos que dejarlo allí eh pero no marcháis ya ¿ya marcháis? no no ah vale vale muy bien venga hasta luego habíamos hablado con con Benito hemos hablado con con Mario nos falta hablar con el tercero en discordia exactamente que ahora ya es más el tercero en discordia porque efectivamente como decíamos antes antes de empezar dependían ustedes de sí mismos ahí ya no Edgard todavía tiene opciones al campeonato pero tiene que ganar en IBI y que no queden segundos ni Mario ni Benito entonces bueno está difícil pero también se puede hacer Sí esa es la cuestión será tirar en IBI intentar ganar y cruzar los dedos para que se meta en medio alguien que no sea ellos y para que llegara eso que ha pasado este fin de semana que te has quedado tercero ahí un poco más después pues la verdad que la primera de entrenos de hoy habíamos bajado el tiempo de carrera de ayer porque estuve trabajando ayer noche mucho conducción que la estaba haciendo bastante mal ayer en reglajes y bueno en la primera tirábamos muy fuerte veníamos hasta donde hemos tenido el golpe un segundo más rápido que en entrenos así que veníamos para a lo mejor ganar esa manga y todo no lo sabemos no había que llegar arriba pero bueno tuvimos una fuerte salida donde yo pensaba que el coche era irreparable la verdad que todas las manguetas trapecios todos los brazos estaban todos rotos y partió por la mitad incluso las llantas y todo pero tengo un equipo de 10 y con la ayuda también del silver car hemos arreglado hemos salido hemos marcado un buen tiempo y hemos sacado terceros salvamos un poco las papeletas ¿no? pero yo también sí no 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 estuvimos mirándolo en lugar de Benito y ha sido casi lo mismo que yo lo único que él tenía el coche más de lado entonces me ha acabado de caer en la cuneta yo iba más plano y ha caído completamente el coche y intentaba sacarlo pero era imposible si te sacáis una zona que estaba de morder de morder los sí estaba un poco sucia por dentro y de las dos curvas únicas húmedas que había y lo he visto que estaba húmeda he intentado tirar más tarde pero al meterme en el interior cogido lo sucio más copio de adelante luego de atrás de adelante y me ha caído ya el coche a la cuneta y no sé cuántos metros contra las piedras así que haciendo un poco de carcross por ahí con el ECM bueno importante que estás bien no te ha pasado nada el coche al final se pudo reparar y pudiste salir y bueno son cosas de las carreras esto lo más bien posible para para la semana que viene ahora trabajo duro pero hay que ganar y hay que buscar un aliado ahí que se meta a segundo sí lo decía Berre Andorrano con Andorrano hay que buscar un ECM y que salga claro sí que ahora ya sí depende de mí porque tengo que ganar pero ya luego lo que pase detrás claro ya se escapa un poco pero bueno luchando hasta el final bueno este año ha estado la cosa sí y no puedes dar todavía no podemos decir ya no 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 eso está claro claro lo han demostrado lo de carrozaos este fin de semana que ahí estaba resuelto de un lado y ahora está prácticamente del otro sí 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 puede pasar de todo lo sabemos así que nada hay que luchar hasta la última manga de Ibi y si es posible lo es y si no pues si intentan el año que viene este año qué tal Ibi te da bien? sí se me daba bien así que era con el GTR no con el S3 pero vamos a intentar bueno pues nada se nos da mejor bueno pues nada venga que se dé bien el fin de semana nos vemos dentro de nada en nada hasta luego hasta luego estamos con Jordi Gach 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 vale por eso lo digo por eso lo digo el agua está llegando ahora como veis y que bueno vaya fin de semana no? sí ha sido un fin de semana muy muy delicado 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 porque ha habido muchos cambios de tiempo mucha humedad seco humedad media carrera a media subida agua seco y eso nos ha tenido muy preocupados para no romper nada no dar ningún golpe y hacer un tiempo correcto bueno eh te veremos en Niby la semana que viene? no yo quería me hacía gracia venir aquí porque el año pasado vine y no me salió bien y quería ver si estaba realmente en ritmo competitivo y hemos visto que bueno pues cuando se ponen las cosas un poquito bien pues estamos estamos rapiditos pues vaya yo de momento me he quedado en el catalán y voy a hacer o sea que el año que viene no te veremos el año que viene dios dirá pero este año este año vamos a hacer esto estaría bien que estuvieras el año que viene igual lo combinamos con algún ride también para ver si vendemos el coche y tal pero bueno en principio haremos acabaremos el catalán y haremos algún ride y ya está y ya como vas en el catalán? eh primero vamos primero? ahí bien no? ya bien además que hagamos un segundo en la próxima carrera y ya ya lo tienes bueno pues nada enhorabuena por la victoria mira vas ahí con las copas con el chique y nos vamos ya vale? venga venga muchas gracias hasta luego hasta luego ya como esta ya el coche? no me voy a quejar vale? menos mal menos mal que no te quejas anda no me voy a quejar yo es que yo creo que lo hiciste a propósito esto porque desde que te quejas que no comes no haces mas que comer en todas las carreras te das cuenta? pues mira aquí estamos gracias aquí a la gente de la organización a Manola que está buena no? ya más a mi con lo que me gusta esquisita 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 no hay personas allí pero hay uber booking hay como 60 personas allí entonces bueno siempre hay soluciones si 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 porque esto que es para toda la gente que trabajó en la carrera si 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 ya rematamos el colacón final ya claro no nos podemos ir de aquí hasta que no quede toda la carretera limpia que no haya ni una lata de nada que no haya ningún plástico que no si no el año que viene igual igual ya no hay carrera entonces vamos a recuperar un poco de fuerzas y ya rematamos lo que es la faena porque mañana lunes todo el mundo tiene trabajo tiene su trabajo y tal y ya es mas difícil luego de decir hoy tiene que quedar todo 100% pues a ver si para de llover no? por lo menos para que después de comer pues no tengais que mojaros cuburrando aquí de nuevo vale? ya nos da lo mismo ya ahora la carrera salió la satisfacción la tenemos ahí ya me da casi casi igual que llueva que no que digamos que te quitas la tensión ya eh? relajado no? un platito este de paella sabiendo que tenemos la carretera despejada que los pilotos están todos encantado un triunfo y mañana empiezas a pensar ya al año siguiente mañana mañana si tengo que pensar no lo voy a pensar porque ahora viene hemos hecho el parto el parto y luego viene el posparto eh? y el posparto es bueno pues quedar bien con todo el mundo los vecinos tal alguna queja te van llegando cosas y te vas enterando ya que luego te miras de limar un poco lo que hay así pero bueno en una semanita creo que lo tenemos listo muy bien bueno Manolo muchas gracias por todo eh? venga aquí dejo a todo el mundo y a Dani que nunca come pero hoy va a comer venga ahí tenemos a Dani segundo clasificado y se va a llevar para casa 400 pavos ya quisiera ya quisiera ya quisiera primero que da segundo ya sería vamos un besito ya quisiera ese es el segundo clasificado de la categoría 3 del campeonato de España en la prueba de la subida de Ibiza nosotros estamos en el aeropuerto de Barcelona y mira aquí Mario Senjo este señor que coincidí con él ayer en una curva Iván y José y José ¿qué tal Mario? bien aquí molestándose un poco si es verdad estaba yo aquí a ver ya sabes que tienes que correr tres carreras bueno tú ya estás claro esa sorpresa que se llevan muchos no? que llevan el cheque pero si no corrieron tres carreras el cheque como que no yo creo que ya tú sí tú ya lo llevas mira estaba aquí editando precisamente tenemos allá a Jansen un saludo para Jansen venga ánimo Humberto y que no sea mucho esa avería del porche no pudo ayer de tomar ¿no? no no tuvo el accidente en la primera manga oficial es que vi que estaban ahí trabajando y sacando piezas eso pero no me imagino que sería más gordo de tal para poder y fue una faena porque si no se hubiera podido pues la cosa hubiera cambiado pero ahora de hecho ahora el campeonato lo tiene prácticamente perdido ¿no? porque tiene que reparar esta semana que a ver si les da tiempo que no lo sé y aún así pues tendría que ganar y esperar a que Fongona prácticamente no puntúe y a que luego también termine muy atrás o sea que prácticamente ha quedado descartado cuando era el troco Fongona que llegaba con más opciones pero bueno eso son las carreras como si ayer hubiera llovido si ayer llega a llover en la manga esta pues me han hecho como yo a Dani me han puesto ayer la victoria en la mano y luego te la han quitado ¿no? sí porque además cuando empezaron a caer aquellas cuatro gotas claro es que tenías la cara de la ganada ya nada pero no fue suficiente y luego pues la realidad es que que no fue a más la carretera se puso incluso rápida y los tiempos bueno yo tuve un buen registro bueno pues oye ahora ya pues dentro de nada cuatro días estamos otra vez ahí ya de nuevo voy a llegar a casa voy a hoy a lavar la ropa y a volver a preparar y mañana ya pondré un rumbo a claro porque vamos a explicárselo a la gente ¿no? porque vosotros estáis aquí pero el coche por ejemplo me imagino que va hacia Denia o hacia donde iba el coche creo que se embarca en Denia en Denia en Denia y directamente ya lo dejan en Ibi y luego ya pues a la altura del jueves o así lo se acercará al equipo lo acaldarán todo y y ya estaría pero bueno yo ya como es la última la voy a jugármelo todo allí hay que prepararlo bien la quiero trabajar bien y iré pronto con mantelación y estudiar y tú eres el que más veces ha estado en Ibi porque tú habías estado cuando habías ido preinspección que te hiciste un trompo muy guapo delante de mí sí sí aquella fue sí 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 y luego es un trazado que me gusta mucho es rápido es circuitero lo único a mirar ese asfalto como agarra ahora ¿no? ese asfalto nuevo sí bueno ya tengo un conocido por allí que me ha mandado alguna imagen y así y bueno es principalmente por la ansiedad que tengo ahí ¿no? por ver ese asfalto y dándole vueltas a ver el rol que le podemos dar al coche y ir trabajando y pensando bueno pues a ver qué tal va la cosa a vosotros ahora os vais para Bilbao ¿no? porque teníais vuelo directo de ida pero no de vuelta es mejor que nosotros porque nosotros ni de ida ni de vuelta ya no teníamos vuelo directo ni de ida y en Santander no hay no hay vuelo a Santander sí que suele tener vuelos a Ibiza lo que pasa es que... pero distintos días es de jueves a lunes o... o sea que ahora tenéis que meteros pues llegar al aeropuerto Bilbao a Santander tenéis que... una hora una hora ¿no? sí tenemos nosotros dos horas y media más o menos desde Bilbao así que nada bueno nosotros tendremos este señor que vive en Gijón tiene que dar un rodeo porque me tiene que llevar a Oviedo que son unos cuarenta minutos más o menos por ahí y luego el pajijón así que nada no descansáis que va a ver para que ya no estamos en edad de descansar sí sí lo estamos pero bueno en fin bueno pues nada nos vemos el fin de semana esto ya es el previo del siguiente vídeo prácticamente si es el previo esto ya se une con el otro solapamos un reportaje con el siguiente eso es pues nada que haya suerte el fin de semana y nada lo digo gracias y bueno creo que la semana que viene ya nos tocará llevar paraguas ¿no? no sé ¿eh? me decía ayer Ramón el teñido de la Española que nos vemos el viernes sí y con agua otra vez no me digas voy mirando el pronóstico y ya me acabo el fin de semana así que veremos a ver ya lo tenemos claro será una otra batalla campal ¿eh? a ver a ver a ver esperemos que no porque lo del agua nos mola mucho está bien hay sequía y esto pero hombre espera un poco ¿no? que llueva después ya de esta última carrera así que nada venga buen viaje ¿vale? y nos vemos igualmente gracias venga hasta luego hasta luego eso tan bonito que veis al fondo es la Sierra del Aramo todo eso la Sierra del Aramo ahí está la Angliru la famosa Angliru ¿eh? ahora con la Vuelta Ciclista también el famoso Ajo Moriteiro que este año también fue etapa de la Vuelta Ciclista a España un poquito más a la izquierda estaría ya Peñovilla en fin eso quiere decir que ya estábamos en tierra después de tanto avión y este señor tiene la experiencia de llevarme a Oviedo a mi casa y luego él se irá para la cita así que aquí terminamos este vídeo de la subida a Ibiza de la subida a Isla de Ibiza de Dani el deporte ahí que es curioso lo que veníamos diciendo nos vamos a Ibiza pensando que en Ibiza está bueno y que en la que Meina Feiza está malo y esta en Roberto Da 25 grados 25 grados en Astúria sol y daniemos de Ibiza de agua de agua el sábado o sea para que veáis para que luego llegáis a Astúria no es nada! que volvemos a casa con la satisfacción por todos de haber cumplido aunque bueno ya sabes que no puedes hacer el trabajo a gusto de todo el mundo a la gente a quien no lo apeste lo acabemos pero bueno, esto nos gusta, que nos sentimos, que alguno tiene su forma de hacer las cosas y lo que no pueden pretender es que a todo el mundo nos guste lo que hagamos, ¿no? Que nos guste encantados de lo que hacemos y de cada mayoría os gusta, así que hala, a seguir viéndolos y si no os gusta algo o si os gusta, ya sabéis, mensajes al WhatsApp, al YouTube, al Facebook o lo que queráis, ahí está. Eso, y el que no le gustan las cosas, con que lo diga. Y el que no le guste, que lo diga más. Y el que lo diga, que lo diga más, que sabe bien. Y nada, nosotros hacemos las cosas con profesionalidad, y eso que no le quepa a nadie, y por eso hacemos esta camarina, ¿eh? Porque os recordamos que la camarina se hace gracias a todo el trabajo que hacemos para TeleDeporte, la grabación que hacemos para los reportajes de TeleDeporte. Por eso hacemos esto, que es un extra, ¿qué ponemos nosotros? Es nuestra, nuestro. Es una presentación nuestra. Y si no, los reportajes quedan cortitos, y de esta manera podéis... Así que son bien larguitos. Son bien larguitos. Y así curro yo más todavía, si no, curraría muchísimo menos, pero bueno, vaya rollo. Venga, gracias. Dentro de nada, en cuatro días estamos en IBI, la última prueba del Campeonato de España de Montaña. Venga, adiós.